Habían sido anunciados con un mes de anticipación, y nadie les hizo caso. Omnis en los cielos de Nueva York, Moscú e Israel están presionando a los gobiernos para que empiecen a hablar. Esto es solo el comienzo. Este sábado, 8 de la noche, la verdad en los cielos, las revelaciones Omni que se vienen. Un viaje a otra dimensión. Con el Dr. Anthony Choi. Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. A continuación, en Radio Capital, viaje a otra dimensión. No estamos solos en el universo. ¿O sí? Bienvenido a bordo, Anthony Choi. Habían sido anunciados con un mes de anticipación, y nadie les hizo caso. Omnis en los cielos de Nueva York, Moscú y demás ciudades importantes. ¿Están presionando para que los gobiernos empiecen a hablar? Esto es solo el comienzo. Esta noche, queridos amigos, trataremos el tema, las revelaciones Omni que se nos vienen. Hola, señor Dolich Choi, y este es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Ocho y nueve de la noche. Y queridos amigos, esta noche, sábado, sábado de Omnis, vamos a tratar un tema que nos parece sumamente importante. Hace unos 30, 35 días, una persona, un ciudadano canadiense, aparentemente una persona muy respetable y seria, empezaba a recibir, según él contaba, supuestos mensajes. Unas personas, de origen extraño, que les informaban acerca, daban mucha información, entre otras cosas, de que iban a sucederse, a suscitarse, avistamientos en varias ciudades del mundo. Avistamientos que a lo cual no darían duda de la presencia, entre comillas extraterrestres, entre nosotros. Como tantos contactados, como tanto periodismo sensacionalista, habla acerca de este tema y dice que tienen contactos y todo lo demás. Entre el barullo, entre el tráfago de noticias que corren a nivel mundial, pasó de una vértiga. Cuando, en los días que él dijo que iba a haber, apareció un ovni en la capital de Estados Unidos, en Washington. Y en los días que él dijo posteriormente, también sucedió lo mismo en Moscú. Entonces, él, lamentablemente, pocas semanas después, falleció. Estaba una enfermedad terminal, pero dejó muchos mensajes. Y, simultáneamente, apareció otra persona, esta vez en España, que empezó a recibir exactamente el mismo tipo de información. Información muy interesante con respecto a que, entre otras cosas, parecería que se está iniciando una oleada ovni a nivel mundial. De que, de acuerdo a esta información, altas esferas, por llamarlo de alguna manera extraterrestre, habían tomado la decisión de empezar a mostrarse cada vez más y con mayor contundencia, y, sobre todo, con un mensaje. El mensaje de que los gobiernos mundiales, líderes en el planeta, deberían pronunciarse con respecto a la realidad de la presencia extraterrestre, porque ellos ya sabían y tenían contacto con los seres extraterrestres. Y que esta presentación iba a ser una manera de presionarlos a que, oficialmente, estos gobiernos, o a través de las Naciones Unidas, empiecen a declarar. Estamos hablando de un argumento, una película, una mala película de ciencia ficción, una película serie B, ¿no es cierto? Estamos ante un psicosocial de pleno intentivo planetario, estamos ante hechos evidentes que faltará muy poco tiempo para que se comprueben. Esta noche vamos a discutir acerca de estos temas. Le hemos titulado, La verdad de los cielos, las revelaciones ovni que se nos vienen. Y esta noche tendremos, justamente, una entrevista con una persona muy importante, el doctor Alfred Grever. Él es un estudioso, un catedrático canadiense, que es uno de los fundadores, ¿cómo no?, del movimiento llamado Exopolítica. ¿No es cierto? Exopolítica se refiere a que ya es una disciplina de las ciencias políticas en la cual se analiza cómo sería el contacto entre nuestra civilización humana con civilizaciones extraterrestres. Acá hay que notar dudándose de que sí o no. Se dice que ya es realidad, simplemente vamos a analizar cómo estas sociedades se vincularían, cuáles serían los efectos del contacto extraterrestre con nuestras sociedades, qué pasaría con la economía, qué pasaría con el orden político, qué pasaría con la religión. Entonces, estos temas se están tratando en esa política y esta noche tendremos al doctor Alfred Grever en una entrevista reveladora con este señor español, al cual, con el seudónimo de John Doe, va a dar mucha información muy interesante y que de una manera es impertinente que ustedes la reciban para que se hagan conclusiones con respecto a este tema que lamentablemente no ocupa los titulares. ¿No es cierto? Nosotros, y yo creo que bien, porque estamos en plena campaña política por la carrera presidencial, digamos que todos los medios de comunicación acaparan esta temática, por ahí uno de los asaltos y los crímenes de siempre, pero nada más. Entonces, hay temas que consideramos en este programa que son importantes, pero que no son ventilados de una manera, pues, de vida. Y esta noche, por eso es el momento para que usted comencemos acerca de este tema. ¿Cómo? Llamándonos a Fondo Capital, 222-0575, 222-0580, 222-0711. Esta noche de OVNI estaremos también, como no, alertas, hablaremos de muchos, muchos temas. Es posible, nos ha informado, hace unas horas hemos estado con un equipo de investigadores, ufólogos de República Checa, de Europa del Este, que han venido a hacer investigaciones y un programa de una película aquí en el Perú, y justamente hemos estado grabando unas entrevistas con ellos, y estarán, como no, los he invitado, aquí están en nuestra cabina, porque es importante que ellos nos digan cómo se están manejando estos temas en otro lado del mundo. En este caso, Europa del Este. En nuestro lado también hay abducciones, en el otro lado también hay avistamientos, porque a veces, parece mentira, aparentemente podemos estar muy interconectados y muy comunicados, pero a veces las comunicaciones de determinadas zonas del mundo no llegan a nosotros. Así que esta noche tenemos también, como no, esta entrevista con estos investigadores y periodistas de Europa del Este. En este momento, reiteramos nuestra invitación a que usted se incorpore a nuestro programa. Llámenos para contarnos sus encuentros con el tema del fenómeno ovni, el tema del fenómeno paranormal, las casas encantadas, lo que nosotros hemos denominado los monstruos ancestrales. Llámenos al 2220575, 2220580 y 2220711 para que compartan con nosotros sus encuentros con lo desconocido. Son las 8 y 14, 15, ya estamos 15, 8 y 15 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de 23 grados Celsius y ya regresamos con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión Hola, señor Antony Choy, este es tu programa de Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7, Tu Opinión Importa. Primero que eres amigo, esta noche vamos a tratar el tema, la verdad de los cielos, las revelaciones ovni que se nos vienen. Una persona hace, en diciembre, hizo unos anuncios tan asombrosos como no creíbles, ¿no? Que iban a aparecer ovnis en las principales ciudades, las capitales del mundo, en Moscú, Washington, en otros lugares. Y bueno, y fijó fechas exactas, ¿no? Lamentablemente este señor estaba con un cáncer terminal, a las pocas semanas falleció. Y luego pasó lo impensable, se empezaron a dar avistamientos en esa zona. Es interesante como los medios de comunicación no han cubierto en extenso una cosa tan importante. En la capital norteamericana apareció este ovni, la fecha exacta en la que fue anunciado, en Moscú también pasó algo por el estilo. Y algo así yo creo que merecería una primera plana. No se dijo nada, no creo que se le dio nada en la CNN, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta noche vamos a tratar ese tema, acerca de qué hay detrás de todo esto. Se hablaba de que inclusive el presidente norteamericano Barack Obama iba a hacer el anuncio acerca de la presencia indubitable de seres no precisamente humanos entre nosotros. Y el plazo máximo estaba el 31 de diciembre de 2010. No hubo nada, aún le dijeron que era un bluff, pero fuentes muy cercanas en Washington, en los corrillos diplomáticos o políticos de Washington, hablan que esto iba a darse. No se dio. Entonces, algunos piensan que estos avistamientos son una especie de presionar. Estamos hablando de un guión de ciencia ficción, son especulaciones, son estos fakes de Internet. ¿Qué es lo que pasa detrás de todo eso? Esto no se va a analizarlo, porque son noticias que no se tratan en los medios de comunicación. Y este es el momento, este es la hora, el lugar en que nos ponemos en contacto con ustedes, queridos amigos, para que compartan con nosotros sus encuentros con los desconocidos. 2-22-05-75, 2-22-05-80, 2-22-07-11. Y siendo las 9-8-20 tenemos la primera llamada. ¡Aló, muy buenas noches! ¡Aló, buenas noches! ¡Aló, Antonio! ¡Hola! ¡Disculpa! ¿Cómo estás? Bueno, primero quería saludarte afectuosamente porque me encanta tu programa. Muchas gracias. Me encanta que hayan esos programas, por lo menos aunque sea el estudio, es el único, creo, ¿no? Bueno, hasta donde yo sé, creo que sí. Sí, bueno, pero en realidad está bien. Pero, ¿sabes qué? Sí. Yo quería hace tiempo llamarte... Perdón, ¿cómo te llamas? Claudia. Claudia. Ok, claro. Mira, justamente yo quería llamarte... Bueno, yo no he visto ningún ovni, ¿no? Pero lo que sí te digo es que yo siempre estoy pendiente de esas cosas porque nada de lo que pasa en la Tierra, en el planeta Tierra, es al azar. Sí, pues. Por ejemplo, hace poco han habido unas tremendas inundaciones, pero horribles, comenzando el año, si no me equivoco, en Brasil y todo, no sé. Ah, sí, claro. En varios países, ¿ya? En varios países, pero Brasil, sí, sí. Pero yo vi, al menos según mis propias teorías, antes de que ocurrieran estas cosas feas que ha habido en todos los continentes, especialmente con el tema del agua, ha habido avistamientos acá en Perú, como en varios países, si no me equivoco, esto ha sido entre la Navidad y el Año Nuevo, o el Año Nuevo y la primera semana de Enero, por ahí, ya, hace un mes más o menos. Y me acuerdo bien que después de estos avistamientos, también por esos días hubo el tema de que la Luna se puso roja, no sé si supiste. ¿En dónde se puso roja? ¿Acá en Lima? No, acá no, acá no. O sea, esto se ha podido ver en Europa, del Este, si no me equivoco. Ok, ok. Y en Europa también han visto el eclipse, no sé si sabía esto también. Ah, sí, claro, eso sí, sí. Entonces, luego de esos dos eventos lunares de la Luna, ¿sabes qué? Ha habido todo ese sistema, toda esa cosa que ha pasado de las aguas, las inundaciones en Australia, horriblemente, ¿no es cierto? Entonces, yo dije, esto tiene relación pues con lo que ha pasado con las fases de la Luna, que el eclipse que se ha visto en Europa dice que no se va a ver hasta en 90 años. Y bueno, tú sabes que las fases de la Luna mueven toda la cuestión de las aguas de la Tierra, ¿no? Son las mareas, por ejemplo. Por supuesto. Y días atrás, una semana atrás o dos de esa fecha que fue el eclipse lunar, que cosas que en el pasado las civilizaciones antiguas le tenían tanto miedo, porque siempre venían acompañadas de desastres, con lo que ha pasado ahora también. Pero antes de este eclipse ha habido una... la Luna se puso roja, yo lo leí en internet. La Luna se había puesto roja. O sea que eso también no sucede así nomás. Y ahora, muy seguido de esto, no sé si un poquito antes de la fase de la Luna, un poquito después de este asunto también de las aguas, de las lluvias, se comenzaron a ver un montón de ovnis, vi en la televisión, en varios países. Sí, 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 es lo que yo estoy comentando. Esta final tiene relación que estas ovnis, es como que se acercan cuando la Tierra está media movida, media así, ellos vienen, ¿no? Bueno, en realidad, exactamente, si tú preguntas a mí, a pesar que yo investigo el fenómeno ya más de 12 años, respuestas, sí, exactas con respecto a esto, te tenemos aproximaciones, ¿no es cierto? Pero creo que hay bastante relación en todo eso. Pero sí, 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 eso es cierto. Estos seres están más o menos pendientes de los fenómenos geológicos que hay. Bueno, en realidad, Claudia, si uno tiene un enfoque sistémico, o sea, digamos, sistémico significa que todo es un sistema, todo se conecta con todo, definitivamente, todos estos cambios que se están viendo a nivel climático, no solamente se debe toda, exclusivamente a la contaminación en la mano del hombre, ¿no? Hay unos eventos ya que son de tipo astronómico, ¿no es cierto? La influencia de la luna, la influencia del planeta, influyen. Y, bueno, claro, uno siempre... Hay una relación con todos los catástrofes naturales que se vienen, o sea... Pero yo me doy cuenta casi siempre que cuando pasan terremotos o cosas así, o días antes, o días después, que ven los famosos... Mira, yo te cuento una cosa que a mí, yo lo investigo, a mí no me lo van a contar, etc. En el año 2006, no sé si tú recordarás, hubo erupciones en un volcán de Arequipa, el volcán Uvinas. Yo estaba ahí, sí, justamente. Ya, perfecto. Yo viajé a la zona del volcán Uvinas porque nos llegaron fotografías de defensa civil de Moquegua tomando fotos, bueno, por su chamba, por su trabajo, por estar haciendo el rescate de la gente que estaba atrapada por la erupción. Toma fotos al volcán y aparece un ovni. Yo he ido a la zona, y yo me entrevistaba a la gente, y la gente me decía, mire, mire, doctor Choy, el volcán está ahí tranquilo, pero cuando aparecen estos ovnis, porque se vean los ovnis encima del volcán, media hora después, exactamente, media hora después, estallaba el volcán, sacaba fumarolas, etc. Así, por eso es lo que digo. Por eso es que los ovnis siempre están o antes o después de los... Así es, o sea, la gente los veía, o sea, no es que, no, la gente los veía antes o después, pero relacionado siempre con la erupción del volcán Uvinas, que gracias a Dios no hubo una gran explosión, no pasó nada, pero... Incluso, el discurso, por esos días, o por esos meses, un poco antes o poco después, fue que el meteorito cayó en Puno. Ah, sí, el meteorito. Y vinieron bastante científicos también para investigar, pero como tú dices, muchas veces los eventos que tienen que ver con los ovnis, al menos Estados Unidos, no los pone en la prensa, ¿no? Sí, bueno, en realidad todos los grupos de... Es un tema de poder, además, ¿no? No sé si se entiende, es un tema de poder, y bueno... Pero yo no sé por qué, porque es tan lógico que haya más vida en el sistema galáctico, ¿no? Y además de que la tendencia es de que cada vez se va a abrir más las cortinas de la mentira para este tema de la verdad, o sea, cada vez más evidente. Gracias, mi querida Claudia. Vamos a recibir otra llamada. A lo buenas noches. Hola, hola. Bienvenido a la... Hola, ¿qué tal? Con quito de gusto. Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? José, doctor. Hola, José, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Quería comentar acá sobre el tema. Sí. Tengo dos interrogantes, doctor. Adelante. Bueno, mejor dicho, una es pregunta y la otra es un alcance que quiero hacer. La pregunta es que yo vi un video suyo de una entrevista que usted da este año a una televisor a una radio mexicana que dura como 20 minutos sobre el avistamiento de los barrios altos del 4 de enero. Ah, sí, sí, sí. Y usted dice que va a pegar los videos de todo el desenmascaramiento que usted hace. O sea, cuando llama por celular, prende las luces. Pero no lo he encontrado en YouTube. No, no lo he hecho todavía. Es un pecado mío, lo admito. Tengo ahí los videos. Digo, tengo que sentar a armar el video. Lo que pasa es que yo, como tú, como la edad, no soy editor de videos. Entonces estoy aprendiendo a hacerlo, estoy demorando. Pero no, ya, definitivamente, el lunes, de esta manera, lo termino. Toto, pero hay algo que no me cuadra mucho. Adelante. O sea, digamos, una construcción en la cima de un cerro y, digamos, para una iglesia evangélica pobre ahí del... Creo que dónde queda esto, en... En los cerros de Campoy. En Campoy. No es bastante... O sea, esas civilesas son bastante pobres, ¿no? Es una... Y una construcción, digamos, ¿no? Que se requiere una inversión bastante considerable. Así es. Para hacerlo, ¿no? Por varios miles de dólares. Y yo sé, yo digo, ¿de dónde tienen los recursos? Ay, bueno, todo eso, todo eso lo que estaba en el video que estábamos armando, pero te voy a lo voy a explicar en calidad de primicia, ¿verdad? El... La... Nosotros llegamos a ubicar... O sea, digamos, cuando salió este video en... 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 Si hay un cerro, y exactamente hay una luz, podría ser de que est complaint encima del cerro y fue una construcción. Pero, ¿qué pasaba? mi querido José, por la leblina que había, no se lograba ver el cerro, y después medimos eran ocho kilómetros del de la Casa de los Varios Altos de Quirón Guari hasta el cerro, entonces lo que hicimos una mañana, un día martes me acuerdo empezamos a peinar la zona y llegamos al cerro La Vizcachera que es la parte de de los cerros de Campoy ¿no? que era por el malecón Checa paralela al río Rima y llega hasta el fondo llegamos a la zona y empezamos a preguntar a la gente si alguien conocía una construcción en la punta de un cerro cosa que nos decía rara, yo le dije han hecho una cancha de fulbito, algo entonces agarran, me dicen, no, me dicen, hay un templo evangélico Doctor, una disculpe lo que me interrumpo, pero por ejemplo usted conoce las casarinas, ¿no? y ahí yo tengo amigos que viven en las casarinas y digamos para construir ahí primero tienen que aplanar bueno, te comento la inversión es mucho más que hacer en tierra y por eso me extraña que una iglesia pobre pueda tener recursos para para ese desembolfo bueno, te comento entonces yo le dije y llegué a hablar pues con el al que ellos me llaman el santo varón no me acuerdo es el líder de la iglesia, ¿no? y agarra y le digo usted una pregunta ¿cómo han llegado a hacer esto hasta arriba? porque logramos ubicar y llegar hasta arriba, ¿no? y él me comenta mira, yo no te puedo y yo me conto esto me tengo grabado el video me dicen Doctor Choi nos tomó la decisión de hacer esto en lo cual hemos denominado la montaña de la sanación sagrada es un camino hacia la punta de un cerro que son como 400 metros como una peregrinación al cerro de San Cristóbal acá mi profesor me dice la hora y la hora nos va a capitar un ratito a mi querido José 8 y 30 8 y 30 minutos bueno, te contaba la información que yo recibí que esto estaba dentro del video pero ya lo voy a adelantar entonces le digo así como tú le digo es una zona pues sumamente es una zona de chanchería es una zona sumamente deprimida y peligrosa sí pues, muy pobre muy pobre y usted cómo hable ahora porque tienen una iglesia abajo se llama San Antonio de Jicamarca se llama el asentamiento humano y está el cerro de la Bicachera bueno y yo veía el cerro ¿cómo han llegado a subir? y me dice mire, lo que pasa es de que el fundador de esta congregación ha sido pues militar fue soldado estuvo bajo la torre del general Donaire entonces el general Donaire un día mandó destacó según me cuentan unos 100 soldados para que subieran los ladrillos el cemento todo arriba ahora, no fue de noche a la mañana la construcción demoró 3 años 3 años entonces, pero lo prendieron las luces hace 3 meses tú dirás no, pero hace 3 meses el avistamiento OVNI que fue reportado fue en enero ¿no? el 6 de enero el 4 y el 6 el 4 y el 6 lo que pasa es que ellos solamente lo prendían cada vez que hacían ceremonias y realmente lo prendían de 7 a 9 después lo tenían apagado y yo les decía pero que no se ha visto antes el famoso OVNI lo que pasa es que hace 3 meses estaba la zona sumamente nublada cuando llegó el verano se empezó a despejar y es ahí donde ya se pudo ver el OVNI el famoso OVNI claro pero después del 6 de enero o sea esta familia siguió viendo esas luces sí, totalmente totalmente entonces después se siguió viendo siguió viendo entonces inclusive el 17 de febrero ellos han hecho un acuerdo con la embajada de Israel para hacer una ceremonia arriba el 17 de febrero tengo entendido y me van a prender nuevamente la luz de que anuncio todo el 17 de febrero vienen al cielo va a aparecer el OVNI otra vez o sea que el 17 de hecho que se va a ver eso se va a ver no, todos los días toda la gente que se viene por la carretera este Prialé ya claro y se va de Lima hacia Chosica por ejemplo la Prialé hacia la mano izquierda va a haber esta construcción ahora lo que hicimos nosotros para mayor abundamiento ya para fuimos en la noche a la casa de Giron Wari en los barros altos y dijimos a los dueños de la casa señores la verdad que no era un OVNI no puede ser uy que toca el otro mire vamos a hacer la prueba entonces yo ya agarré llamé por teléfono al líder que estaba en la cima de la iglesia estamos 8 km de distancia estamos con el celular hermanito no se me acuerdo como se llama santo varón le decimos santo varón puede prender la luz de su templo ya o que paulino prende la luz del templo y pum y pum apareció el OVNI apareció el OVNI comparamos la grabación con lo que se había filmado y salió en los canales de televisión y era exactamente lo mismo claro porque en televisión realmente uno que lo ve parecería un OVNI yo le digo hermanito ¿por qué han hecho un templo en forma de OVNI? le digo así y él me dice no lo que pasa es que le hemos hecho en forma de del Arque Noé ah bueno pues se veía como un OVNI y ¿cuántos han puesto flores? han puesto focos florescentes ahorradores 24 focos esos proyectos en espiral grandazos esto alrededor es toda una historia hay muchos detalles que por contar y que bueno pronto pronto lo estaremos por dentro en el blog si pese a tres minutos para que ustedes lo puedan ver mi querido José son las 8 y 33 una llamada más aló buenas noches hola Anthony ¿cómo te va? Gustavo Mamani hola Gustavo ¿de dónde me llamas? estoy por Chorrillo Gustavo perfecto Gustavo cuéntanos ¿qué tal? no la duda que tengo es que yo a veces me pongo y miro viste estoy ahí cerca del 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 morro y ahí me paro y yo creo que son ovnis porque se ven así unas luces como brillantes la duda que tengo es si un ovni tiene que tener movimientos raros o pueden ser luces así estáticas que se prenden y se apagan no o sea un ovni objeto volador no identificado como se llama un fan y fenómeno de la norma no identificado puede o no tener movimiento o sea puede o no tener movimiento puede ser estático o puede ser movimiento pero digamos mira Gustavo para que uno pueda descartar de que puede ser algo conocido como si tú estás en morro solar y ves hacia el mar puede ser una bolichera o puede ser la luz de regatas o qué sé yo digamos de que en la medida en que esa luz tenga un mayor grado de anormalidad ¿no es cierto? va a poder ser un ovni o sea si en la medida de que tú es una luz que está inmóvil puede ser cualquier cosa puede ser una estrella puede ser como tiene una bolichera etcétera pero si empieza a mover si izquierda derecha arriba abajo como si fuera un marcapaso un electrocardiograma ¿no es cierto? entonces tú te pones a pensar qué cosa puede ser eso como lo que vimos nosotros en Chancay en lo que dijimos la vigilia ¿te das cuenta? entonces no, no, no puede ser estático puede ser una cosa pero si se mueve es más probable que sea un ovni a que está totalmente estático y puede ser cualquier cosa eso es lo mismo que lo hacen los barrios altos yo me preguntaba ¿cómo va a estar pues media hora totalmente inmóvil y siempre en el mismo sitio? tiene que ser algo fijo ¿te das cuenta? gracias ahora sí son los 8 y 35 y que vengan las noticias estás escuchando viaje a otra dimensión hola hola señor y este es tu programa viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7 tu opinión importa esta noche queridos amigos vamos a tratar el tema la verdad de los cielos las revelaciones ovni que se nos vienen habían sido anunciados con un mes de anticipación y nadie le hizo caso ovnis en los cielos en Nueva York en Moscú están presionando para que los gobiernos empiecen a hablar esto es solo el comienzo vamos a tener una entrevista muy interesante con Alfred Webber él es un investigador canadiense catedrático universitario uno de los fundadores del movimiento denominado Exopolítica y en este momento reiteramos nuestra invitación a Fono Capital para que usted nos llame al 222-0575 222-0580 222-0711 para que compartan con nosotros aquellas historias que le han sucedido personalmente no es que me contó el amigo de mi amigo no, no, no aquella historia que sea con el fenómeno paranormal con el tema del fenómeno ovni depende del tema de las abducciones llámenos este es el momento este es el lugar aquí la gente puede expresarse y explayar y no tienen miedo de que dirán que no me crean que voten del trabajo de que yo soy catedrático y no puedo hablar de esos temas de que me votan del club no, aquí con toda libertad esta es la hora crepuscular de la Radiofonía Nacional 222-0575 222-0580 222-0711 para que compartan con nosotros sus encuentros con lo desconocido y hay mucha manera de comunicarse con nosotros entren a www.capital.com.pe y entran al blog del programa y pueden escribir sus comentarios es muy importante eso y también como no tenemos esta cuenta en el Facebook Anthony Choi página oficial entren al Facebook www.facebook.com y ahí entran en el buscador Anthony Choi A-N-T-H-O-N-Y Anthony Choi página oficial y ahí pueden entrar también a poner sus comentarios sus links sus conexiones con otras páginas ya somos en este momento cerca de 7.720 seguidores así que hay muchas formas y también a toda la gente que nos vea a través de acá esta cámara espía que han instalado en la cabina así que nos pueden ver asisten más allá de Lima más allá del Perú o quizás quien sabe más allá de las estrellas tenemos una llamada hola buenas noches hola buenas noches hola que tal con quien te va a gusto Víctor Raúl Víctor Raúl es surco cuéntame Víctor Raúl cómo estás doctor quería salir una duda el día jueves a esas dos de la mañana y media vi cinco luces en el cielo justo yo estoy en la urbanación precursores frente a la cruceta a la que son la casa de la FAP claro si conozco la cruceta y vi cinco luces en el cielo parpadeantes tres de ellas en forma de triángulo que desaparecieron una de ellas se quedó hasta una hora y media flotando por más o menos lo que es la base de las palmas ya eso fue ¿qué día fue eso Víctor Raúl? ¿qué día fue eso? el jueves de dos y media hasta las tres y media casi cuatro de la mañana de dos y media a cuatro y media en la mañana ahora lo que sí es cierto es que tú estás muy cerca la cruceta es cerca pues de la base de la Fuerza Aérea Peruana de las palmas ¿no? sí, sí, sí por lo mismo yo conozco ya cuando los aviones pasan o circulan ¿policóptoros? sí, tienen un sonido especial o la luz que parpadea de sus luces desde abajo bota una luz de un segundo uno, 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 uno pero estas luces fueron esas luces que vi fueron constantes y de colores fueron una cosa que yo me extrañó bastante aparte no vi ni siquiera cómo pasarlo a alguien ni tomar foto porque no tenía cámara en ese momento pero fue una hora y media más o menos que estuvo este objeto volando y se fue alejando tú podrías decir claro, tú Vitor Reus podrías decir que fueron cinco luces independientes o era un objeto que tenía cinco luces no cinco luces independientes que después pasó a ser una o sea, como que que se fundieron claro o se fueron cuatro y una quedó sí cuatro y una quedó el cielo estaba parcialmente nublado me metí internet para ver el cielo estadística del tsunami no había estrellas en el cielo en ese momento tú lo viste de estas luces que se movían sí se movía de arriba para abajo ¿de qué color eran las luces de este Vitor Reus? de colores de colores muchos colores ¿y no tenías ahí a la mano una cámara fotográfica o una cámara videotaña? no, nada y la cámara del celular que cuando quise tomar foto no captaba la luz sí, pues hay cámaras que mucha gente toma con los celulares peor todavía, ¿no? sí, pues y por eso yo llamé en ese momento llamé a ARP radio capital me dijeron que si es que tenía fotos pero no tenía no tenía forma pero quería confirmar si es que alguna residente entre Chorrillos La Cruzeta Surco lo haya visto hasta Miraflores bueno fueron una hora una hora y media vamos a seguir tu procedimiento ¿no? vamos a invitar a nuestro público oyente que vive cerca de esta zona de La Cruzeta lo que es el camino del Inca hacia el fondo Surco Surco Pueblo etcétera Proceres ¿no es cierto? si es que ha visto algo parecido este jueves pasado en la madrugada bueno muy poca gente ahora todos están durmiendo de 12 y 30 a 4 y 30 de la mañana sin luces extrañas en el cielo pueden llamarnos para reportarlo 222-0575 222-0580 222-0711 estamos aquí estamos aquí en Redo Capital todos ustedes cada uno de nuestros oyentes son vigilantes del cielo tenemos una llamada hola buenas noches buenas noches hola que tal con quien te lo gustó Silvia ¿de donde nos llama Silvia? Barranco cuéntanos Silvia mira justamente yo quiero comentar que no sé por qué en este sitio llamado Chilca hay siempre avistamientos de ovnis incluso he visto reportajes que la gente mismo los que viven ahí ya es súper conocido que dice que de las orillas del agua salen los no sé gente o naves eso he oído bastante lo que viven ahí es común quiero saber si esa zona tiene algo que ver con los ovnis o quizás algo que ellos buscan ahí quizás hay mucho magnetismo en la costa bueno Silvia mira ok ok mi querida Silvia nosotros hemos hecho mira te comento el 15 de enero hemos hecho un campamento ovni en el cual invitamos a todos los oyentes a que vayan con sus carpas sus slipes su bolsa de dormir y fue una noche muy bonita muy interesante nosotros hicimos este campamento justo por lo que tú dices sabía que Chil casi está relacionado con el tema de los ovnis no es cierto la presencia ovni así que nosotros decidimos hacer un campamento de verano una vigilia ovni pasamos estuvimos desde las 8 hicimos el programa ahí de 8 a 11 hicimos frente al mar frente a las olas del mar como dirían en la playa Yaya que es la playa que todo el mundo dice que es donde se ven los ovnis estuvimos de 8 a 11 el programa y de irnos a una fogata que hicimos con fueron como 120 carpas en esta ocasión y nos pasamos hablando hasta el día siguiente hasta las 10 de la mañana y bueno si tú me comentas si se vio algo esta noche hacia las 5 de la mañana muchos de los había unas 40 personas que estuvimos con unos caminos explotando los cerros a las 4 de la mañana una tira de locos la verdad bueno así somos nosotros los curiosos los investigadores vimos hacia las 5 de la mañana una luz en el cielo muy extraña que se movía delante de nosotros y si lo que tú dices es cierto o sea Chilca zona de lagunas medicinales zona muy energética curiosamente muy cerca a Chilca en la base de Punta Lobos está nuestro lanzamiento espacial nuestra lanzadora espacial la fuerza aérea peruana tiene ahí su especie de NASA digamos su cabo cañaveral su cabo Kennedy donde se lanzan los cohetes digamos que están haciendo la alconida que está haciendo estos lanzamientos ya lanzó el Paulet 1 nuestra carrera espacial peruana todavía incipiente como no pedía esfuerzo curiosamente está en Chilca hay todo un rollo que hablar sobre el tema de Chilca de la cantidad de avistamientos somni que se dan de grupos de contacto que han ido pero si es cierto definitivamente Chilca es una zona caliente y curiosamente lamentablemente o no sé hemos recibido alguna información de que hay una central térmica que van a construir ha habido algunos grupos chilcanos que están muy preocupados por el tema de la contaminación y justamente parece que han cerrado la playa de la playa de Ayaya justo donde nosotros hicimos el campamento ovni la han cerrado para construir esta central térmica si es interesante como no no podemos adelantar juicio pero digamos un poco ver la conveniencia de esta central térmica el tema de la contaminación escuchar la voz ¿no es cierto? los chilcanos la comunidad chilcana saber que tienen con respecto este tema siempre es bueno digamos escuchar la voz del pueblo porque Vox Populi Vox Dei una llamada más a lo buenas noches hola hola se cortó la llamada son las 8 y 46 de la noche en Lima ciudad capital tenemos una temperatura de 23 grados celsius y ya regresamos con nuestro programa estás escuchando viaje a otra dimensión hola este es tu programa viaje a otra dimensión a través de radio capital 96.7 tu opinión importa bueno aquí nos están escribiendo al blog de viaje a otra dimensión capital.com.pe nos acaba de escribir Yahaira y nos dice buenas noches señor Choy le cuento que una vez vi una lucecita en el cielo pero lo más anormal era que no se movía en que no se movía eso pasó en Villa El Salvador era una lucecita roja con anaranjado con un poco de amarillo era confuso ya que en ese día estaba un poco nublado esto fue hace tiempo le cuento que yo empecé a escuchar su programa fue el día del planeta y mi hermano nos avisó de un programa nos avisó de un programa que hablaba de lo paranormal y pues el tema era las experiencias de los taxistas de los cementerios o algo así bueno por favor saludos a mi mamita Paquita y a mi papito Víctor y a Hans y a Yadira y a mis hermanos gracias también para Tati chao cuídese bueno muchas gracias a Jaira si sabemos porque este programa siempre se ha escuchado por la familia ¿no es cierto? padres, hijos y eso se refleja en los campamentos somni que hemos realizado siempre han ido pues papás con la mamá con los chicos y eso nos gusta porque este tema ya debe romper digamos el saborcito de que es algo tenebroso algo oculto algo para personas especializadas no es para todo el público para los padres con los hijos ¿no? llámenos al 22 0575 22 0580 22 0711 para que compartan a nosotros sus encuentros con los desconocidos y justamente hablando de los chicos ahora que están de vacaciones estamos aquí con un niño que es oyente de nuestro programa es un viajerito dimensional él se llama ¿cómo te llamas? a ver hermano tú mismo tú preséntate ¿cómo te llamas hijo? me llamo Ricardo Valdivia Guillén muy bien Ricardito ¿cuántos años tienes? 10 años 10 años muy bien ¿por dónde vives? vivo en San Miguel ah ya muy bien Ricardito ¿y tú escuchas el programa? sí varias veces pero a veces me quedo dormido hasta que escuchas hasta las 8 y media más se escucha sí pero bueno al menos se escucha y dime a todo esto Ricardito tú quieres me has contado que estás escuchando y todo eso ¿alguna vez te ha pasado algo raro algo extraño así? cuéntanos acá ha venido justo con su manager con su representante artístico de su papá sí una vez este ¿cómo se llama? mi papá me ha contado que de pequeñito yo de bebito corría a través de mi cuna ya y dice mi papá que me vio ahí que alguien 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 me perseguía ¿alguien te perseguía? sí o sea y que que era como un chiquito sí algo así pero mi papá no lo veía bien ya pero me me correteaba y me reía ok y eso tú eso no te acuerdas seguramente no, no me acuerdo ¿eso ha contado tu papá? sí ya bueno podría ser el tema de los duendes tú nunca así ahora tienes 10 años que me cuentas tú nunca has visto un duende digamos no solamente han perseguido cuando eras chiquito sí ok y me comentabas de que una vez tuviste una experiencia con homil ¿cómo fue esto Ricardito? ah sí este en la riva en este donde en mi en mi techo en la azotea de mi casa ya este veía lucecitas ya este blancas blancas ya que se movían lentamente y se acercaban a ellas se acercaban todas ellas se acercaban ¿entre ellas? sí ah ya ¿y eso fue de día o de noche? de noche de noche ¿y qué? ¿y qué hora más o menos podría ser? ¿te acordarás? las ocho por ahí ¿tú lo viste de dónde? ¿de tu casa? sí ¿en San Miguel? sí en la azotea de tu casa y te lo bueno en realidad no te hemos recibido reportes ¿no? de muchas de muchas personas que han visto en la zona de San Miguel lo que es la zona de la plaza de la bandera y todo eso ¿no? ok ricardito muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche sigue escuchando el programa y nada pues siempre como me dices vigila los cielos ok gracias ricardito vamos a escuchar una llamada la buena noche buenas noches mi querido estimado doctor ¿con quién tengo el placer? con Josué de San Miguel hola José tenemos extrañado ayer estaba tratando de llamar porque ya hacía varias lunas que no llamas al programa estoy reiniciando la participación del programa en este año yo creo que tuviera participación del año 2011 ¿no es cierto? si 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 ya no de verdad de verdad yo quería ubicar tu teléfono y estaba viendo los listados con tu llamada pero justo en la parte que dice Josué la parte del teléfono estaba en blanco en blanco hay una fuerza paranormal que extraño que extraño una fuerza paranormal que no es ni que ahora el linde no es ni usted ni el señor Germán Enrique que no tiene nada que ver no y como el otro día cuando estabas en el programa de Carlin empiezas a decir de que es una queja pero entonces no es broma es una morada porque claro que estaba Carlin ahí también porque Carlin es payaso ah ya que no es gracioso entonces bueno ya pero cuéntanos José me está cuadrando me está cuadrando no se queja de Germán ya bueno cuéntame un momento quería sugerir este que en este tema que hubo a comienzo de año de los peces y las tales muertas que se encontraron diferentes partes del mundo y que alguna que alguna profecía estaba cumpliendo bueno yo creo que parte ¿no? a ver porque hay una explicación hubieron varios especialistas que tratan de explicar esto por ejemplo un científico acá que las aves orientan por su tiene como una especie de radar ¿no? este este natural y que ella toma las corrientes de aire y algunas corrientes electromagnéticas las procesas de cerebro el el esto le permite localizar los polos magnéticos estas cosas y que había algo que se está siguiendo para que estas aves se ubicaran bien en el espacio y se terminaban confundiendo como se llama su ruta de inmigración y se terminaban a la herida y se morían pero que cosas por eso es tan fuerte para que esto sucediera el trato el científico trato de explicar porque era la zona creada por los celulares por la radio una cosa que pero siempre había esto de hace tiempo ¿no? y no había visto problema ¿no? lo que pasa que esto siempre fue a raíz del heart el heart que tiene la culpa como ya le había sugerido también este Rafael el proyecto heart mandando se toma ética hasta la la bófera como ya o sea yo también que había dios sostenido antes para modificar los climas ¿no? este esto de proyectos de dominación mundial lo que tienen los illuminati y el proyecto heart estas zonas electromagnéticas también tienen consecuencias secundarias ¿no? a ver vamos a ver un poco digamos pasando al borrador al limpio lo que tú estás diciendo en síntesis digamos de que el tema de los illuminati estos grupos de dominación mundial estamos utilizando el proyecto heart para este tipo de manipulación tengo entendido que es de la ionósfera y que estos cambios que están haciendo en la radiación electromagnética está afectando a peces y aves claro si está como el efecto secundario ¿no? porque las zonas que amas son unas zonas electromagnéticas ¿no? ahora hay un tema por ahí mira José eso me da valga para hablar rapidito sobre ese tema de que a mí también hay un tema mediático ¿no? o sea yo digamos no no investigaba fondo el tema mal haría en afirmar algo con contundencia pero se dice de que en realidad siempre ha habido estas esta muerte de masivas en diferente parte del mundo de pájaros de peces en diferentes sitios siempre es algo como que entre comillas natural pero los medios de comunicación lo han destacado y al superlativizar o sea al destacarlo a través de las noticias lo relacionan con el tema pues ya con filanóico el tema define el mundo apocalíptico el problema es que esto ha sido simultáneo el mismo día de una manera muy extraña casi sincronizada si bueno definitivamente es extraño antes de acabar que le llamaba que le sugerí también otra cosa que estaba hablando había un hay un candidato que tocó unos temas sensibles que habla que trae la campaña política y no quiero entrar a los temas políticos simplemente quiero compartir algo para que pide que clase de gente están recogiendo un candidato que tocó los temas sensibles que hablan de supuestamente medidas progresistas pero que en realidad si uno se recibe lo ve bien desde un punto religioso son cosas agarrantes y este candidato que menciona que ya saben quién es el que decía la autorización del consumo de droga el aborto este candidato decía que tenía una serie de amigos presidente como había hecho como un grupo está el señor expresidente de México Sevillo y el señor Sevillo se dice que él no es ni siquiera un hombre poderoso no es México ni un como diríamos otro mazón de grado 33 es un iluminati o sea los iluminati son por linaje pero este señor se ha asimilado a los iluminati y que el gobierno que implica este señor sin caso salga o sea ya sabemos como es lo que saben lo que me refiero de la teoría de la conspiración al nuevo orden mundial que cosas quiere implantar que medidas pero tú estás diciendo que hablando claramente que Alejandro Toledo es un iluminati es un iluminati para ser más claro y que se diga por eso su jefe no aparte que muy aparte de los políticos no que era fuera eso no hay que tener cuidado José yo 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 tengo entendido y todo el mundo se escucha que es una persona pues muy leída muy enterada y que defiendes con fervor y ardor desde tus puntos de vista no quisiera un día este venir acá al programa para conversar con nosotros José no porque está sobrada no digo sino porque invitamos también a Rafael de Magdalena que es un rato que es un rato que es un rato es un rato que es un rato pero traerlos acá la radio conversar unos 15 20 minutos no vendría hace un rato José a ver puede ser pero tendríamos que coordinarlo pero si cuando aparezca tu teléfono en la lista por curiosamente el teléfono no ha dejado a mi productor Germán no el teléfono José no lo he dejado es de la razón es de la razón tú llamo y no dejas tu teléfono no es que no me la pide tampoco no te lo pide como que no te lo pide Germán no si 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 me la pide ya pero no lo he dejado si se lo voy ya no lo he dejado no lo he dejado no lo he dejado no pero mira aquí es que el teléfono ya ya está que pones el Germán tenemos el teléfono el José ¿no? ya ok ahorita ahorita el interno por favor para dar el teléfono y me gustaría como no conversar contigo porque tú me dices que acá no tenemos espacios invitar a ti invitar a Rafael Magdalena todos los la collera que algunos en el Facebook un poco malévolamente dicen la collera reptiloide no no se pasen como decir eso no pero bueno que vengan a defender su punto de vista como no este tema de los reptiloides es muy interesante yo justamente quería invitar a a la gente de los periodistas de República Checa estamos muy cruzados con los compromisos están haciendo una película sobre el fenómeno ovni en el Perú y lo estuve con ellos todo el día y ojalá que puedan venir están un poco cruzados porque me hablaron también de ese tema de cómo lo están tratando muy interesante ahora sí la hora de la hora en Radio Capital 9.9 en punto de la noche estás escuchando viaje a otra dimensión viajes a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7 tu opinión importa y bueno queridos amigos ya poco a poco estamos la queja de nuestros oyentes viajero dimensional que decía ¿dónde están las imágenes de la investigación del OVNI y el Barrio Salto? sí pues la estamos colocando lo que sí ya hemos puesto es hemos colgado en YouTube una secuencia muy bonita muy interesante el último campamento OVNI 2011 que realizamos en Chancó controversial campamento OVNI y no controversial porque se saben a la noche hubo un interesante avistamiento algo muy extraño en el cielo la gente se volvió loca y tenemos las imágenes tenemos los videos y caramba tenemos que colgarlos pero salió han salido algunas páginas de unos blogs que dicen que no que no pasó nada que tú fuiste era colectiva que estuvieron a la luz de un avión bueno está abierta la limónica que llamen cualquiera de las 300 personas o un poco más que llegaron que nos acompañaron en esta Vigilia OVNI en 2011 en la plena Chacrimar para que digas si eso la primera luz la primera era un avión no había un avión y ahí estuvo yo creo que es justo necesario de repente en el primer programa vamos a hacer un programa especial un segmento especial sobre lo que pasó en Chancay porque hay una controversia al respecto hay unos dicen que no pasó nada que fue no hay las imágenes la vamos a colgar lo que quería decir ya se puede ver ustedes pueden entrar lo vamos a colgar en el blog de Viaje de Tres Dimensión inclusive ya está en Youtube el video del fin de fiesta el cierre de fiesta del campamento a Chancay con estas tres guapísimas chicas argentinas que engalanaron adornaron también el campamento OVNI hicieron un show precioso folclórico hacia el final del campamento y todo eso está grabado y está colgado simplemente colocan ustedes en Youtube Anthony Choi Vigilia OVNI 2011 y yo creo me parece que ya está subido lo pueden entrar y verlo así que poco a poco vamos a ir colocando todo el material que tenemos con respecto a las vigilias OVNI que hemos realizado y que vamos a ir realizando y ya en la primera secuencia vamos a dar algunos anuncios tenemos una llamada a lo buenas noches chalo hola que tal con quito de gusto hola soy Mariana hola Mariana como estas muy bien muy bien muy apenada por no haberte acompañado a Chancay pero fui a Chilpa y estuvimos ahí una experiencia muy bonita la chica también fue muy bonita y me da pena que me han contado cerrado justo esa playa ay que pena porque la pasamos muy bonita porque nos fuimos a caminar casi a las 4 y media de la mañana nos fuimos a caminar a la cueva de los lobos te acuerdas cuando nos metimos a la cueva con toda la gente si, si, si fue alucinante y y y eso es lo que si se ve o sea no, no no es fantasía no es nada o sea si se ven si se ven los ovnis esas cosas raritas que se ven en el cielo esas necesitas que giran para aquí y para allá y después se desaparecen y vuelvan a aparecer o sea no es nada nada fantasioso tú nos acuerdas en la vigilia del 15 de enero que hicimos en Chilca cuando nos fuimos caminando hasta los cerros y nos metimos a la cueva ¿no es cierto? claro si, si, si cuando salimos de la cueva y ahí fue que apareció este ¿no es cierto? obvio y se perdió ahí claro y si fue claro si, si, si fue una cosa alucinante sí, si claro fue cosa emocionante pero más antes también se vio cositas así así no, ya me ha contado cuéntame ¿cómo fue esa Mariana durante la noche y se vieron cosas también ¿no? sí, sí claro si se vieron cositas así viejecitos que se iban para aquí para allá y se desaparecen y vuelvan a aparecer y así y muy bonito una experiencia muy bonita pero muy triste por no ir a por no haber ido a Chancay pero sí o sea no son cosas inventadas son cosas que uno ve y y cree pues ¿no? claro que sí bueno Mariana como estás en falta no nos has acompañado a Chancay te esperamos la próxima porque vamos a hacer una tercera ¿no? ya todavía no la tenemos claro exactamente dónde va a ser pero yo creo que en la buena secuencia ya podemos dar algún alcance ya pero gracias Mariana por acompañarnos un fuerte abrazo y nada esperamos encontrarnos en la tercera vigilia tenemos otra llamada a la buena noche hola hola bienvenidos a Río Capital hola le saluda Sofía Sofía ¿cómo estás? bien ¿usted qué tal? bueno yo feliz de escucharte ¿dónde me llama Sofía? de San Miguel lo llamo para felicitarle por su programa que es un programa muy interesante muchas gracias Sofía somos seguidores de usted yo y mi pareja no hemos sido las vigilias que ha realizado en Chilca y en Chancay ¿ah sí? exacto llamada para saber este la siguiente vigilia en dónde va a ser dijo que en Paracas sí o sea justo estamos en esta coordinación y yo creo que el próximo mañana o domingo creo que lo vamos a tener un poco más claro creo lo que pasa es que tú sabes que en la siguiente vigilia uno dirá bueno es fácil ¿no? es muy complicado ¿no? hay una serie de detalles que tenemos que cubrir tema de seguridad tuviste en Chancay tuvimos este gracias al alcalde de Chancay de Aucayama nos mandó pues serenazgo policía siempre bueno digamos resguardar la seguridad de los oyentes así que todos esos detalles es probable que se den Paracas pero mañana creo que lo tenemos un poquito más clara mi querida Sofía ok doctor muchas gracias le mando un abrazo y muchos besos felicitaciones por su programa gracias y que sigan para adelante claro que sí un fuerte abrazo también para ti y tu pareja hasta luego gracias chao tenemos otra llamada 222 05 75 222 05 80 222 07 11 para que compartan con nosotros sus encuentros con lo desconocido aquí nos sigue escribiendo en el blog de viaje a otra y ya saben www.capital.com.pe nos escribe José Manuel Magallanes Candela nos dice salud doctor es la primera vez que escribo he visto avistamientos de ovnis bueno he visto ovnis tres veces una en Lima Salamanca en el cielo parecía que era un avión temblaba todo además por ese lado no pasan aviones salí y vi un platillo con luces redondas caramba muy bien acá nos escribe también Jan Franco de Jan 1694 bueno nos dice doctor Choy quería comentarle una experiencia paranormal que estuve junto a mi amigo hace ocho años él vino a jugar a la casa donde antes yo vivía y bueno cuando se iba a disponer a saltar vi que algo lo agarró de que algo lo agarró de su polo y lo hizo caer francamente doctor el polo se arrugó como si lo agarrara pero no hay nada con que se puede enredar el polo o algo parecido justo en ese tiempo había muerto mi tío que vivía en mi casa y tiempo después pasó algo sorprendente en mi casa después de que mi tío murió su cuarto lo alquilaron y allí vivió una señora con su hijita recién nacida la señora vendía jugo de naranja y su carreta lo guardaba en el patio de mi casa y bueno una madrugada mi papá se levantó había escuchado un ruido y en esa puerta había un agujero y mi papá se puso a ver que había pero vio que la carretera se movía sola pues no pudo ser la señora porque estaba dormida porque era de madrugada ¿no? ¿qué cree que haya sido mi tío? bueno Gianfranco siempre hay temas de cuando ocurren estas experiencias paranormales la primera pregunta que uno dice ¿en esa casa murió alguien? yo creo que responde un poco tu tu pregunta una llamada aló buenas noches aló buenas noches ¿qué tal? con Quinto Augusto Michel ¿michel? ¿dónde lo llamas? de Carabahillo de Carabahillo ¿cómo estás Michel? quisiera saber cuándo va a ser la próxima vigilia OVNI ah eso es justamente todo el mundo está preguntando ¿tú fuiste a una de las anteriores no lo que pasa es que sí está ahí y te escuché ese día en Chiang Kai y no pude no pude ir quisiera saber cuándo va a ser la próxima mira yo creo que para mañana tenemos una idea un poco más clara lo más probable que sea Paracas pero en todo caso definitivamente lo anunciamos a través de la radio y a través del blog y de la cuenta en el Facebook pero digamos definitivamente en febrero la hacemos sí o sí no a la chira ok gracias Michel gracias a las playas de estacionamiento sí es un chiste viejo aló buenas noches aló hola hola ¿qué tal? ¿cómo te llamas? soy Natividad de San Miguel hola Natividad ¿cómo estás? ¿qué tal? mira primera vez que escucho ya los había visto anunciados en otros programas tu programa ok te tengo que contar muchas muchas cosas a ver ¿qué te cuento? a ver lo que tú consideres lo más impactante ya cuando bueno cuando estuve un poco chateando por ahí ya hice amistad con un español ya yo no sabía que le estaba metido en un grupo justamente de digamos de de temas de este ¿no? ¿temas paranormales? no, 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 no temas solamente OMMI exacto exclusivamente eso entonces yo no lo sabía estábamos ahí conversando y en eso pues yo le digo soy del Cusco este le cuento la historia de Pachacute que tuvo el sueño es en un sueño se le apareció este un apu porque él se fue a meditar etcétera ¿no? la historia que tenemos se fue a meditar a las este digamos al inicio de un cerro ajá y se había soñado y le dio todas las pautas ¿no? cómo hacer y qué hacer y de ahí pues tenemos el inca más grande del de Guantinsuyo Pachacute el gran organizador cuando él me dice explícame me pregunta explícame lo de los apus entonces yo le explico quiénes son los apus etcétera que hay personas que lo ven y que así no más no lo o sea que tienen contacto con ellos ¿no? y así no más ¿no? entonces es lo que inmediatamente él dice ese es un tema que a mí me interesa ¿me podrías mandar alguna información? mira te doy un dato le digo no sé si te acuerdas Alfonsina Barrio Nuevo justo me habías leído el pensamiento escribió un libro sobre los apus por supuesto y ya tuvo ese contacto entonces este amigo lo que él tiene ya definido es que él él cree que los apus son extraterrestres que podrían ser porque son seres que viven pues nosotros dentro de nuestra cultura sabemos que son seres o son los espíritus del cerro ¿no? los cerros son espíritus o son seros tutelares ¿no? entidades espirituales y hay personas pues que lo han visto y hay personas que tienen una preparación espiritual exclusivamente para eso y tienen contacto con ellos o sea los ven los escuchan y son intermediarios digamos de ciertos mensajes o de cosas así es así es y yo le dije y mira con él él me ha mandado un montón de cosas por el este el internet datos etcétera hay cosas impactantes que así nomás no creo que es la campana para que deje de hablar no, no no, si nos dice que es 9 y 15 de la noche ya entonces mira te doy eso por un de repente en una próxima conversación yo te doy el contacto con él claro para que tengas tú que estás bien metido en estos asuntos y él también ahí en España y bueno a ver una cosita que yo también se la conté a él cuando diablo no sé creo que son hace 30 años más o menos ya ah sí en la guerra de Vietnam ya yo tenía un amigo que su hermano trabaja era soldado este pero bueno no pero era soldado en Estados Unidos entonces el hermano que estaba en la guerra de Vietnam claro el hermano estaba en la guerra de Vietnam entonces dice que en esas le hacen le dan para que bueno un este algo para bueno una tarea a todo el grupo para que vayan una misión una misión no para que vayan y resguarden un lugar secreto etcétera etcétera en Vietnam no en Vietnam en Estados Unidos si en Estados Unidos y que era ese lugar era un lugar donde Estados Unidos tenía ellos por supuesto el no lo había visto pero sabían que cosa había adentro habían agarrado un ovni miren que tiempo te digo con tripulantes claro con tripulantes este y que ellos solamente su tarea era resguardar pero sabían que cosa había y los estaban analizando la nave a los digamos cadáveres que eran los seres humanos los seres de ese planeta o de donde y totalmente en secreto eso nunca lo hemos sabido él cuando vino una de sus visitas le contó al hermano mira esto etcétera bueno él como es mi amigo me contó y sabemos que Estados Unidos tiene cantidad de sitios super recontra secretos donde ellos analizan de esas cosas así es que bueno si yo creo que en actividad lo que tú dices fíjate hay mucha evidencia con respecto yo conversé también con en unos congresos con gente mira yo cuento un dato así me quería repito porque tenemos que entrar yo también tengo que cositas si lo tenemos cositas bueno este lo que te quiere decir es esto yo estuve en un congreso con un investigador James Covellier se llama el nombre no hay problema porque además de lo he hecho públicamente mira yo empecé en el fenómeno yo soy piloto de aviación y soy investigador fenómeno por mi abuelito por mi tío abuelo que fue mi padrino de nacimiento él era coronel de la fuerza era norteamericana y él me dijo cuando él se enfermó gravemente y en su lecho de muerte me llamó a su hijado que era yo me decía este chico investigador me decía mira hijo ya me voy a morir estoy en las últimas y antes de morir quiero dejarte esto contarte esto yo soy coronel de la fuerza norteamericana y yo trabajé en el área 51 esta famosa área que dice que ahí guardan seres extraterrestres y ovnis yo nunca vi un ovni ni yo nunca vi un ser extraterrestre pero todos los días íbamos al comedor toda la gente toda la gente a almorzar juntos y compañeros de trabajo conversábamos y a mi me contaban en el comedor me contaba de gente que trabajaba en el tema de desmantelar los ovnis y de gente que sabía que mantenía a seres extraterrestres vivos y muertes esto y bueno entonces yo le decía yo no lo he visto yo trabajé yo almorcé yo conversé con gente que estuvo en contacto directo con todo este tema de los seres extraterrestres y las naves yo te lo cuento a ti hijo y así puedo morir tranquilo falleció el señor y dice que esto fue un motivo para que este señor se volviera piloto porque es actualmente piloto de aviación comercial en Estados Unidos y a la vez se convirtió en un ufólogo entonces cuando a mí me dicen si es verdad o no es verdad a mí me parece que hay mucha evidencia por todo lado de que este es cierto el salto tecnológico que dimos en la década del 60-70 fue muy grande y que a uno dicen que es tecnología extraterrestre son las 9 y 19 de la noche en Lima Ciudad Capital una temperatura de 23 grados Celsius y ya regresamos rapidito con nuestro programa Estás escuchando Viaje a otra dimensión Hola estudiante Lichoy este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7 tu opinión importa primero queridos amigos esta noche vamos a tratar en los próximos minutos vamos a entrar ya en materia para hablar acerca de la verdad de los cielos la revelación que se nos viene una entrevista muy interesante no se la pierdan del fundador del movimiento de exopolita Fred Webber y el denominado John Doe una persona que según nos cuentan perteneció a los servicios secretos españoles se salió empezó a dar mucha información con respecto a lo que se viene del fenómeno OVNI el tema de los Wikileaks por ejemplo todavía no salen las comunicaciones del fenómeno OVNI que extraño ¿no? de allá debemos hacer algunos anuncios estamos preparando la posibilidad de hacer un programa desde el Cusco nada más y nada menos el Cusco una vigilia OVNI en el Cusco así que pronto pronto vamos a anunciar acerca de eso también se nos viene un programa muy interesante la primera investigación paranormal del año 2011 nada más y nada menos de un lugar que hemos estado muy tenebroso el Castillo Unanue de Cañete ahí sucedió una pareja hace un mes paseando tomó una foto una foto del paseo esta pareja cuando van a revelar la foto detrás de la dama de la chica había un hombre de color un hombre de raza negra estaba la cara clarita que sobresalía de un cuarto cuando nosotros fuimos a investigar la pre-investigación para armar el programa que estamos haciendo sobre Castillo Unanue nos percatamos de que ese tipo de raza con textura no había en esa zona de Cañete uno dice que se tomó la foto de un esclavo negro hay mucho que hablar sobre este tema en la foto es muy interesante y eso nos ha motivado entre otras cosas a realizar un programa desde el Castillo Unanue así que no se pierdan lo que se viene en la próxima y bueno en la vigilia ovni también esta semana también vamos a estar vamos a estar en una casa en la victoria en donde pasan incidentes paranormales muy aterradores pero a la vez muy extraños es una casa en la que se ve una cara tal cual una cara flotando hay fotografía al respecto y es un aeroplama que se nos viene se va a llamar la cara tal cual vamos a una llamada a la buena noche buenas noches buenas noches antón hola que tal poquito de gusto jorge santanita hola jorge cuéntanos por favor acá pues este para decirte que estuvimos en la vigilia en en chancay ah en chancay estuviste con mi esposa jorge tú que has estado ahí aprovecha aprovecha que me están llamando jorge tú estuviste en el momento cuando apareció en la zona silencio apareció esta luz en el cielo claro estábamos ahí cuéntala cuéntala para un poco se enteren de parte tuya no de mi parte sino de parte tuya que los cuentes con lo que pasó justo estábamos al final casi del programa y la gente se empezó a agitar y las miradas todas se dirigieron hacia el mar y ahí fue donde apareció esa luz que avanzaba y retrocedía fue una cosa apotezóica porque todo el mundo iba a gritar fue un vacilón lo que usted ha dicho esa es la palabra que viene la palabra que ha empleado apoteósica esa fue la cosa el momento tan intenso de la gente gritando tú escuchaste a una señora que me puso a rezar que decía ahí viene ahí viene yo estaba sentado frente a ti con mi esposa y estaba con un bastón nos tomamos una foto de fuerza ya te recordé ya te recordé claro yo estaba en primera fila claro la cosa fue pero emocionante fue alucinante ahora tú dime tú dime Jorge esa luz que avanzó y retrocedió ¿tú crees que es un avión? no ni hablar claro yo lo digo porque yo tengo una experiencia yo soy de Paramonga ok ok ya y este es de Paramonga pues es que yo tenía que digo diez años o así ya y ahí son los jardines los jardines son grandes y nosotros chivolos pues salíamos al jardín a tirarnos ahí a descansar claro claro yo he tenido yo he tenido yo he tenido ese día de Chiang Kai yo he recordado que dos veces he tenido ese avistamiento allá en Paramonga a ver cuenta cuenta qué pasó en Paramonga justamente eso que vimos en Chiang Kai ajá en dos oportunidades yo he captado esas imágenes allá en Paramonga pero no tenía importancia porque yo tenía pues que tenía pues que tenía pues que tenía pues era un niño pequeño no tomaba conciencia en esa época no se hablaba mucho pues de estos fenómenos además sí pues en los años setenta veinticinco claro 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 tú podrías decir que Paramonga Paramonga es una zona que se ve también mucho este tema de los ovnis sí sí en Paramonga hay muchas anécdotas muchos cuentos inclusive hay un sitio en Cerro Blanco Cerro Blanco que detrás del cerro se aparecían unas luces y la gente dice que veía al demón y aquí hay muchos muchos de que contar ajá queríamos que tirarnos un programa entero para poder sí sí pero fíjate mira no sabía eso de Paramonga a ver vamos a ver si de repente Jorge hacemos algo por allá de repente vamos o sea un programa cómo no estamos ahora como te decía hay la posibilidad de hacer un programa en el Cusco así que vamos a prepararnos al respecto y bueno la idea es recorrer todo el Perú hacer un programa en diferente parte como hicimos en Chulucanas ¿no es cierto? en Piura y que también ahora en febrero posiblemente que estemos regresando por allá vamos a recibir otra llamada a lo buenas noches hola hola ¿qué tal? con quito me gusto Carlos hola Carlos de la Victoria si como tus amigos ¿qué tal? bien gracias cuéntanos al respecto del avistamiento que tuvieron esa vez en Chancay si justamente en estas épocas como yo dije una vez no se va a ver claramente obviamente ellos donde hay bastante gente a veces no se muestran con tanta facilidad en estos últimos tiempos tal vez sí y mucho más aún todavía pero no con la maturidad que en momentos a veces inadvertidos se presentan como en muchos casos en lo que respecta a vigilias sería muy muy recomendado que sea por grupos pequeños porque en grandes grupos ellos como digo no se presentan debidamente como debe ser también quería decirles algo al respecto de esos avistamientos o apariciones en las capitales principales del mundo ah sí 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 lo que vamos a tratar de ahorrar bueno no tan principal en un momento más que todo por su poderío de relación con Estados Unidos Israel ah ok porque Israel no es París pero por su relación tan íntima con Estados Unidos por qué crees que se presenta en Israel siendo un país tan pequeño porque ellos tienen culpa de no quiero tampoco hacerlo politizar esto no 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 quiero que me escuchen de lo que está trascendiendo en el mundo ya se está viendo tantas cosas y eso va a ser poco a poco es que Israel ha sido conspirador de muchas gracias Carlos disculpe un ladito la hora y la hora en la capital quédate ahí por favor no te mueras 9 y 30 9 y 30 bueno estamos con Carlos de la victoria nos está comentando acerca de Israel sí y entonces ha sido conspirador ellos han cometido conspiraciones en el mundo entero con Rusia y en los mismos Estados Unidos también ahora el final del mundo no es un final como la gente cree como muchos han hablado el fin del mundo hay que hacer a veces que le den tribuna a ese muchachito que le da la contra en todos que los iluminat los iluminates es cierto que seres de otros mundos están tratando de gobernar nuestro planeta pero los otros seres positivos y nobles no los dejan nuestro hermano mismo dice bien claro en las últimas subcuartetas del año 1556 hubo una guerra en el Mediterráneo entre cristianos cristianos árabes e israelíes el asesinato del rey Juan Carlos de España un golpe de estado que acabará con la democracia en España María Roma Nueva York Los Ángeles San Francisco y otras ciudades serán destruidas por ataques de guerra sobre cataclismos guerra entre China y occidente la segunda venida de Jesús una gran manifestación extraterrestre final del anticristo descenso de la gran cosmonave de la nueva Jerusalén ¿es al en donde nos trabamos? claro eso lo han identificado lo han descifrado detrás de las cuartetas porque si uno lee las cuartetas Carlos en realidad son muy muy oscuras son muy crípticas o sea parte de la gente con su con su intención con esas opiniones anquilosados trasnochados trantocados oscurantistas no, no, no esta es una realidad es una verdad igual como también habla sobre Ercóbulos también nos traemos un gran planeta es un planeta no es un cometa no es nada y Ercóbulos ha sido detectada ciencia que arreste aunque casi todos los científicos lo han ocultado en Canal 4 de la televisión de Puerto Rico el 28 de junio de 1999 Carlos Muñoz Ferrada protegido su astrónomo sismólogo y científico chileno dio a conocer la característica de este planeta cometa tiene órbita elíptica como cometa masa como planeta tiene el tamaño más grande que Júpiter en agua por el estilo 3, 4 veces más grande es inmenso se acerca cargado de energía cósmica no, si se acerca es entre nuestro sol y un sol negro que se encuentra a 32 millones de kilómetros pasará a 14 millones de kilómetros de la tierra pero así pase mira Carlos fíjate Carlos así pase supongamos que la hipótesis es que exista este planeta así pase 14 millones de kilómetros con el tamaño que tiene de todas maneras va a causar algún tipo de efecto en el caso de existir creo que es un tema controversial el tema del ajenjo que dice en la biblia el famoso Ercóbulos pero bueno gracias Carlos por tu aporte otra llamada bueno, buenas noches hola, buenas noches hola, que tal con quito, con gusto Lincoln Rufay ¿cómo te llamas, perdón? Lincoln Lincoln ¿de dónde le llaman Lincoln? de bienes, luego cuéntanos, Lincoln ¿qué tal? ¿cómo estás? sí, doctor la vez pasada tenía la llamada y con respecto ahorita el que ha llamado el que vive acá en Recursores en Surco ¿ah, sí? mire, sí él dice que ha visto un fuego de luces el jueves pasado por esa parte sí y yo quería decirle que últimamente también estoy viendo algo como una estría brillante al sureste yo como trabajo de noche yo veo esa estría brillante bien fuerte y al amanecer se ve como arriba y justo en el horario en el horario en que dice el amigo desde las 12 hasta las 4 de la mañana la luz fría inglesa ¿no podría ser ya que se presenta al amanecer ¿no podría ser Venus Lincoln? digo, ¿no? sí porque yo en todo estoy viviendo en el Salvador yo nunca he visto eso y yo recién he visto eso últimas veces fines de diciembre recién he visto que está brillando bien fuerte perfecto mira voy a tomar los datos que tú me estás diciendo Lincoln a partir de una estrella brillante al sureste y está en la madrugada vamos a hacer un curso astronómico y vamos a determinar pues Lincoln a ver qué se trata de repente es un planeta y de esa manera ya confirmamos o puede ser otra cosa ahí ya entraría el misterio vamos a hacer la verificación mi querido amigo hacemos el corte el corte y regresamos y regresamos estás escuchando viaje a otra dimensión a través de radio capital 96.7 tu opinión importa siendo las 9 y 36 de la noche vamos a entrar en materia la verdad de los cielos las revelaciones ómni que se nos vienen vamos a escuchar un diálogo muy interesante una entrevista que hace el doctor Alfred Webber él es uno de los fundadores del movimiento de la exopolítica catedrático universitario canadiense en el cual hace una entrevista un enlace con un supuesto ex agente secreto o sea como su autónimo John Doe que es una serie de revelaciones que coincide con lo que había anunciado este otro un señor canadiense acerca de avistamientos ómni que se cumplieron dijo fechas en en Moscú y en en Washington y ambos se cumplieron vamos a escuchar esta reveladora entrevista para que más o menos nos damos una idea de por donde van las cosas en el mundo con respecto al fenómeno ovni buenas soy alfred lamro weber de exopolitics tv y estoy acá con john do que nos habla desde desde barcelona buenos días hola buenas tardes desde aquí de barcelona sí claro bueno este me me cuenta que todo el mundo lo conoce en el en el internet como john do puede puede decirme por qué es eso y un y un poco a qué se dedica ahora y cuál es su historia que ha llegado que le que le llaman como john do a ver le explico un poco yo hace un tiempo estuve trabajando para los servicios secretos españoles y bueno estuve un poquito de tiempo y luego pasé directamente a lo que es inteligencia militar en la otan y bueno yo aquí en la otan he estado lo que es el tema de espionaje a nivel nuclear estuve un tiempo y luego de aquí pues me salí por por temas a ver he tenido que tratar temas por ejemplo de control mental y demás lo que es conocido como mk ultra mk delta y bueno en principio yo mismo no me he sentido bien con el tiempo de hacer las cosas que estaba haciendo y me salí y decidí pues hacer todo lo contrario digamos hacer un poco de servicio hacia el pueblo y explicarle lo que realmente está pasando la situación independientemente de que luego hayan surgido más cosas si claro y este no se siente alguna alguna presión de los servicios secretos por por su labor en el movimiento de la verdad a ver nosotros ahora mismo ayer por ejemplo sufrimos varios ataques al que estamos llevando y bueno en principio durante no se fueron creo que fueron durante 8 o 9 horas se estuvo prohibiendo la entrada a nuestro blog vale que es un blog sencillo es de blog blog spot de estos que es de google directamente tuvimos interferencias desde mountain view cerrándonos el blog como si fuéramos dañinos o algo así pero bueno luego hemos conseguido burocráticamente a través de la libertad de información que nos vuelvan a permitir tener el blog otra vez abierto ah bien y ese blog es mundoconmisojos.blogspot.com si correcto ok porque yo lo estoy viendo ahora no si bueno aquí en principio informamos un poquito de todo a ver tanto a nivel político como cosas que nos están explicando los medios de comunicación tanto españoles como de otros países de problemas que están habiendo reales por ejemplo también hemos explicado mucho estamos haciendo formación a la gente para que sepa distinguir con el tema OVNI por ejemplo lo que es una aeronave americana las secretas las nucleares las TR3B por ejemplo que son del proyecto Aurora porque hay mucha gente que mira al cielo ve algo y directamente dice oye es un OVNI pues estamos explicando lo que es un OVNI y lo que no lo es o sea simplemente para que para que sepan realmente que es lo que están viendo claro claro ahora llegando al tema de los OVNIs usted y yo tuvimos una conversación muy interesante sobre este es el avistamiento programado como como dice en en su blog del 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 día este 24 de de 20 10 que que fue este en que le predijeron este avistamiento más de 15 días antes si puede explicarnos algo sobre este sobre los acontecimientos tanto cuando lo programaron 15 días antes y el avistamiento actual el día 24 de noviembre si a ver esto en principio yo tuve conocimiento de que iba a haber este avistamiento pues tranquilamente no se 20 días antes o algo así luego dio la casualidad que hice una entrevista con un periodista que se llama Rafael Palacios conocido como Rafa Pal y bueno coincidimos que él se encontraba por la misma zona que yo hicimos una entrevista y yo ya se lo comuniqué y bueno el día 24 estuvimos haciéndole un seguimiento a todas estas noticias estuvimos publicando todos los avistamientos que hubieron en todo el mundo a franja en el uso horario y luego pues no sé eran las 7 de la tarde cuando en Nueva York a través de la webcam de bueno de un edificio de aquí de Manhattan pues no sé más de 15 20 personas que estaban siguiendo la noticia pues capturamos todas esas imágenes de ese avistamiento masivo que hubo sobre Manhattan ok bueno estás ahora en España o en New York no ahora mismo estoy en España en España ok este ahora eh eh yendo al a a los días eh al a cuando le avisaron que iba a haber este este eh este avistamiento 15 días antes eh sabe eh que yo tengo un vega acá en Canadá si Stanley Fulham si Stanley Fulham que le avisaron que iba a haber eh avistamientos eh sobre New York el 13 de octubre de 2010 y esto era eh por eh unas comunicaciones interdimensionales eh por parte de del 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 consejo de ocho o sea de los plaidianos los alfa centurianos los sirianos y los grises de butes y otros ¿no? Decirnos usted eh cómo es que que le que le dijeron este avistamiento A ver yo según según lo que yo sé o por lo menos lo que se me ha retransmitido a mí eh todo esto tiene que ver con lo mismo con este consejo regional es eh es complico porque yo por ejemplo he escuchado a mucha gente hablar sobre el tema de la federación galáctica que es como una pseudo secta o algo así que se está extendiendo mucho eso es del tema de los del New Age ¿vale? sí pues pasa que esta federación realmente existe que es el el consejo de ocho pero los que están aquí representando a todo esto que se habla de Astar Serán y demás sí eh esto no es correcto digamos pasaría como con la misma iglesia que realmente no son los que representan a Dios en la tierra por decirlo de alguna manera que la fe va por un lado y el hombre va por otro o sea en principio esta federación sería correcta pero los representantes no serían los correctos digamos sí y este desde el desde el mismo modo que a Stanley Fulham se le comunicaron de una manera interdimensional a usted se le se le comunicaron de una manera interdimensional también ¿no? sí correcto a ver directamente es como si me hubieran descargado un paquete de datos o algo así en la cabeza claro como cuando te explican algo y te levantas de un sueño recordándolo o sea prácticamente claro este y eso fue vamos a decir 15 días antes del 24 serían el 9 ¿no? más o menos sí yo creo que serían más bien a principios de mes sería más bien sí y esa comunicación usted tiene memoria de algunos otros de algunos otros mensajes sí a ver en principio con esa descarga de datos a ver ahí me incluyeron bastantes cosas distintas desde por ejemplo hacerme un poco salirme más del sistema que está viendo ahora el sistema que tenemos aquí de competencia por ejemplo de competir siempre con la persona que tengas a tu lado enfocarme más a lo que es el tema de la colaboración de dejarnos ya de pelear entre nosotros también me dejaron claro de que no van a dejar que nos matemos entre nosotros con armas nucleares eso ya según ellos esto no va a suceder porque ellos van a mirar desactivando ya bueno ya lo hemos podido ver con el tema de los nucleares y que poco a poco iba a haber más intervención también me dejaron claro de que había algún tipo que esto que había sucedido tanto el 13 como el 24 era como un tipo de medida de presión hacia la administración americana diciéndoles si vosotros no hacéis público que tenemos hecho un contacto con vosotros nosotros nos vamos a retirar y os vamos a quitar toda la ayuda que estáis recibiendo nuestra a nivel tecnológico y demás en principio según lo que yo tengo entendido hay un acuerdo firmado con la administración americana que para antes de fin de año ellos deben de hacer público esto si no lo hicieran pues poco a poco irán habiendo más avistamientos y cada vez más claros independientemente yo sé que me dejaron claro que para el día 25 de diciembre algo tiene que haber algo no sé algún tipo de noticia televisiva o algún tipo de declaración bueno que los amigos han escuchado la primera parte está interesante insólita y polémica entrevista entre Alfred Webber que es un uno fundadores científico fundador de la exopolítica movimiento de la exopolítica y este supuesto espía o trabajó en los secretos españoles que se debe llamar John Doe es cierto es cierto lo que este John Doe dice lo curioso es que él dijo hay que aclarar de que esta entrevista fue de fines de diciembre del 2010 cuando muchos de estos sucesos se fueron a suceder y luego también se habló de lo de Moscú y también sucedió entonces hay una cosa muy interesante más adelante vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista abrimos nuestro fondo capital 2220575 2220580 2220711 para que escuchar sus comentarios que se ha hablado de la confesión galáctica del consejo de los ocho siempre se hablaba de que hubiera una especie de naciones unidas intergaláctica algo que es excepción ¿es cierto que existe esto? vamos a escuchar sus comentarios después de la pausa son unas 9 y 49 de la noche en Lima ciudad capital tienen una temperatura de 23 grados celsius y ya regresamos con nuestro programa estás escuchando viaje a otra dimensión y este es tu programa viaje a otra dimensión a través de radio capital 96.7 tu opinión importa la verdad de los cielos las revelaciones omni que se revienen interesante la entrevista que vamos a escuchar hay una segunda parte vamos a escucharla más adelante una llamada a lo buenas noches hola hola que tal con quien te va a gusto con Julio de San Juan de Berrigancho hola Julio como estas este doctor yo estaba viendo un programa sobre la Atlántida y me decían que la Atlántida era una civilización y organizada pero vinieron seres dimensionales ya a la Atlántida para hacer como si una conspiración como seruminati que no como yo y dice que la Atlántida vivieron épocas así el sodomico y eso lo vemos en este tiempo de acá y ahora en este mundo donde nosotros vivimos y tiene algo de realidad porque los seruminati son sectas conspirativas que utilizan sus símbolos infantantes como decimos que son títeres títeres de ellos y utilizan sus símbolos para manipular a la gente y eso es el control mental como dijo el audio que te mostró el MK Ultra que es para el control mental porque no piense la gente en la verdad realidad del mundo y que se distraiga en cosas vanas gracias mi querido Julio bueno esta información demostrada pero yo siempre apelo pues al sentido crítico de nuestros oyentes que siempre estamos recibiendo información pero sí es bueno pues cruzarlas con otras ¿no es cierto? porque digamos no hay dueño totalmente de la verdad lo que hice con respecto a la Atlántida tú sabes en los escritos de Platón se hablaba se mencionaba en la república más exactamente de este filósofo griego se mencionó por un continente por la Atlántida y ha habido muchas referencias acerca de esto y que habrían muerto o habría desaparecido y este continente se hundió intempestivamente a raíz de un mal uso de la tecnología que tenía otros afirmaban de que era porque entró una suerte de decadencia moral que algunos relacionan ¿no es cierto? con la situación actual que se vive en todo el mundo y eso yo quiero ser claro ahora estamos en plenas campañas electorales y lo que se debería discutir en esta campaña electoral sin entrar tanto en política por lo que no es el tema de nuestro programa quiero hacer esta tingencia las campañas electorales deberían basarse en los programas de gobierno y se basan no se basan en programas de gobierno se están basando en imágenes en figuras en fotos en escándalos en qué dirán en chismes y entonces uno se pone a pensar ese es parte de un proceso de degradación de los conceptos de los principios morales y éticos de la sociedad cuando uno elige no al que tiene un mejor planteamiento de gobierno o un mejor equipo de gobierno elige por la cara por la propaganda por lo que sale en los medios etcétera algo está fallando algo está fallando y es muy peligroso desde mi punto de vista porque se están socavando los principios de una sociedad democrática que es que se discuta plenamente y conscientemente los programas de gobierno que se plantean lamentablemente llegó un momento en que todo se discute solamente a través de imágenes propagandas y cortos y cortes publicitarios algo está fallando ahí y eso es parte de ese proceso de degradación moral que creo que está en marcha tenemos una llamada hola buenas noches hola que tal con quito el gusto Juan Carlos Juan Carlos como estás cuéntanos bien a respecto de lo que es que en realidad las naciones más poderosas del mundo ya han tenido trato con los extraterrestres e inclusive les ayudan para dominar el resto de la tierra yo no sé no entiendo a qué evoca tu programa porque en realidad le da la carta cabal a un niñito que llama y que los iluminate y los iluminate me dice ¿sabes alguna cosa? este tipo de programas deben ser definitivamente serios hace un rato llamé y le estaba explicando una situación muy interesante y sin embargo me cortaron y ya faltaban solamente unos segundos para terminar la prensa alimentaria el tipo de persona que es usted el nivel que tiene profesional no damos por el lado de su raza porque otra cosa no puedo decir ¿no? de mi parte yo tengo sangre vasca y a mí no me gusta que me traten de esta manera bueno mi querido Carlos tú has hablado si mal no recuerdo tres minutos cuatro minutos cinco si tú consideras de que no se te da la debería parte para que tú intervengas aquí después de haberle hablado cuatro minutos cinco sin interrumpirte y darte la oportunidad para que entres dos veces a hablar al público no es que nadie te ha cortado simplemente de que por respeto a las demás personas que están tratando de comunicarse simplemente debe darse cabida a otras personas para que llamen si después de haberte dado cuatro minutos y medio para que hables y te despachas y aceptas porque tu opinión importa si te da la oportunidad para que hables dos veces y encima de eso te refieres nosotros con insultos quién es el que está equivocado me ahorro de comentarios la siguiente llamada a lo buenas noches hola que tal un poquito de gusto con Luis hola Luis cuéntanos por favor ¿cómo está doctor? buenas noches buenas noches hay gente que se lo toma muy 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 serio estas cosas y sus caracteres a veces no nos ayuda esta cosa pero la cosa es expresarnos y y decir las cosas que a veces nos han pasado ¿no? así es así es con toda normalidad y sin tanto sin desesperarse así es pero bueno cuéntanos Luis ¿qué es lo que te ha pasado en todo caso a ti? bueno doctor una experiencia yo sé que a veces esto no es el tema de los ovnis pero a mí también me interesan mucho los ovnis y he visto ovnis porque yo vivo en el Callao y he vivido en el Callao y dice cuando es un ovni cuando es un avión he tenido avistamientos acá en el Callao ¿en qué parte del Callao vives tú Luis? entre Fosse y La Colonial ah ok perfecto es justo la línea este de bajada de aterrizaje de los aviones de hace diez años porque ahora ya cambiaron de ruta y nosotros antes jugábamos a escuchar los sonidos de los motores y los sonidos sacábamos este tipo de avión que era yo te reconozco lo que tú dices porque yo he vivido por ahí también yo he vivido en la Universidad de San José por la Butilla del Pan ah sí yo he vivido en San Resil por el Parque de la Virgen ah ya que te van nomás para Venezuela ¿no es cierto? ah ok sí 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 bueno doctor este le contaba un caso que pasó hace siete años en una casa donde vivían mis suegros y estuve en tu lugar ok ¿qué pasó Luis ahí? eh era una casa que tal vez tenía mucha presencia fantasmas ya sí fue justo cuando mi hijo tenía dos años y en la cual yo trabajaba de noche amanecía ya muy bien y mi esposa una noche me cuenta que no podía dormir y que sentía presencia de gente alrededor y que la miraba yo no la tomé caso porque claritaba que es un sueño sí no algo así claro y se me quedó en la mente ya hasta que un día me mandan en la empresa de taxi que yo trabajaba al aeropuerto a dejar una persona ya y como está cerca de mi casa dije voy a ver qué pasa ¿no? claro chequean un rato así es me acerqué y mi esposa no estaba ni mi hijo ya pues estaba mi suegra entonces este bueno yo ese mismo día a la hora que salí a trabajar me bañé y dejé mi toalla colgada sobre la puerta de mi cuarto ya doctor mi suegra te la había un poco nerviosa esta noche ya en un ratito en mi querido Luis la hora de la hora de la capital quédate un ladito para no te muevas 10 en punto 10 en punto de la noche bueno acá el 3 Miguel Callao contándonos que intempestivamente regresa a su casa y que es lo que sucedió Luis y mi suegra me dice que mi mujer no estaba y mi hijo tampoco y que habían salido a comprar pero mi hijo sentía presencia y yo también sentía esas cosas entonces no le tomaba caso pero al momento me dice saca la toalla de ahí y cuida la patio me dice porque está un poco húmeda y a la hora de sacar la toalla este vimos que entre la humedad del de la toalla y la puerta que era pintada de color marrón ya habían escrito unas letras como diciendo bienvenidos bienvenidos sí sobre la puerta entre la humedad de la toalla que se había impregnado en la pared o sea que como si hubieran mojadas letras mojadas me siento bienvenido así claramente y en estas grandes casi todo el ancho de la puerta eso no podía haberlo hecho alguien una travesura por ahí no mi suegra no ah bueno esto solamente estaba tu suegra sí y vimos entonces mi hijo borralo entonces lo borré ya y mi suegra tenía un vomito un frasco de agua bendita ok entonces mi hijo no echa agua bendita a tu cuarto porque hay cosas que están pasando y bueno después te vamos a contar entonces bueno echa agua bendita y lo que siempre había yo mi madre que también este hacía esas cosas este curaba no este pasaba huevos esas cosas y yo este compadre nuestro y y echaba todo el contorno del esto ya ok pero este mi suegra me dice no deja ahí la toalla vamos a ver que pasa mañana bueno entonces yo le había guardado eso antes ya y la mañana que vengo de trabajar yo de trabajar amanecida vengo a las 7 y 7 y media ya ya con mi mujer ahí en la casa esperándome me dice a ver vamos a ver que ha pasado ya sacamos la toalla doctor en el almamiento era ya no había bienvenidos sino habían puesto como un como la especie no sé si ha visto el ave fénix el ave fénix ya ok como un dragón así ya con las puertas si y eran como un como un diablo era como un dragón así parecido un dragón si pero así este tipo diabólico no ah no te creo si y nos aspegantamos todo y nos aspegamos para menos si que alucinar y era una era un dibujo una marca mojada era un dibujo perfectamente dibujado doctor pero con qué era con tinta con pintura no 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 dejamos la toalla ahí mismo o sea dejamos la toalla por sí ya dijimos no no puede pasar si pasa otra vez ajá ya bueno vemos que hacemos claro entonces yo dejé la toalla ¿no? como viene el día siguiente sí y había pasado esto doctor y esa día mañana este le contamos a mi suero mi suero es una persona de un metro ochenta ya grupulento ok y él también no quería en estas cosas pero él también sentía y agarró y lo que hizo fue inventar la madre de toda la casa la palabra mágica así doctor y su palabra fue si sigues haciendo esto nos vamos a ir te vamos a dejar solo no se tendrán aquí fastidiar con su palabra de ajos y todo ¿no? ajos y cebollas claro así doctor y de ese de ese día no pasó nada ni más ni más tanto remedio pasaron cosas que después me contaron ¿por qué me cuentan ahora? pasaron cosas en compañeros de mi hijo que observamos ahí que a mi sobrina la habían agarrado del pecho mi sobrina tiene tiene seis años ¿ni seis años? agarró de su polo y la habían jalado como a veinte metros desde mi cuarto siempre todas las de mi cuarto y cosas así cosas que habían visto y vive una cosa Luis ¿estís viviendo en la misma casa? en la misma casa doctor ¿y sigue pasando estos fenómenos? no, no, yo no vivo ya ah, ya lo voy a contar este, nos mudamos ya porque ya tenemos que jugar ahí ya y esta es una casa aquí en Virú ok, Virú en la en la isla ya te la he de conocer sí, sí, claro la conozco sí y cada vez que pasaba por esa casa doctor donde miento van y la dejan ahí mismo y se demoran seis, ocho hasta ese es un año en alquilarla nadie la alquila nadie la alquila y es una casa amplia grande bonita pero tiene estas cosas porque hay varias gente que hoy y la señora que vivía al segundo piso también nosotros vivíamos también me había dicho que sentía esas cosas y nadie sabe por qué a qué se debe eso ¿no? es justo paralela la casa paralela a lo que era antes la pisa en América claro, y que era en un centro comercial así es ah, ok, ok y siempre encontramos lagartijas cosas lagartijas en una casa que no hay no hay no hay desierto no hay claro y por qué sucedía eso eso quedará en el misterio bueno, muchas gracias mi querido Luis no, doctor interesante lo que nos has comentado yo creo que tienen que son presencias me parece más de tipo demoníaco este es mi punto de vista modesto hacemos el corte mejor ¿no? y regresamos rapidito son las 10 y 5 de la noche en Lima, ciudad capital una temperatura ah, no las noticias tenemos que leer las noticias inmediatamente y tratamos con la llamada que está entrando hola con Anthony Choy soy Anthony Choy y este es tu programa con Anthony Choy viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7 tu opinión importa vamos a dar una llamada con Anthony Choy hola, buenas noches hola, buenas noches hola, ¿qué tal? ¿con quién tengo el gusto? doctor Anthony ¿cómo estás? hola, Grecia de Ñaña hola, Grecia ¿cómo estás, amiga? aquí estoy llamándolo ¿cómo estás? qué gusto volver a escucharme bien, acá feliz yo escuchaste a ti ¿y tú cómo estás? yo también me escuchaste y tomó un timpón esta noche pero cuéntanos Grecia ¿qué novedad tienes esta vez? a ver sí, este, bueno yo tengo bueno, mi papá bueno, la mayoría de mi familia es músico pues, ¿no? como músico mi papá tiene su grupo todo bueno, yo me cuento que hace aproximadamente un año atrás ya que había ido a tocar todo, pues, ¿no? ¿qué? una curiosidad ¿cómo? una curiosidad tu papá tiene que tiene un grupo de música ¿qué? ¿qué tipo de música? cuéntanos un poquito todo lo que es tropical ah, qué bacán tipo grupo 5 cumbia guay no, salsa todo, todo ¿y de Chosica? de Chaclacayo ¿y tocan la cumbia guaruchirana? claro todo la serina estrella revelación todo, todo yo también a mí oeste lo que es eventos infantiles tenemos todo un elenco una microempresa ah, no te creas qué bonito ahora sí cuéntanos qué pasó con tu papá bueno, entonces hacerme cuenta que ya pues terminó de tocar un día un sábado y ya pues cada músico bajaba en su paradero ¿no? ya cada cual que a su casa era aproximadamente las 5 de la mañana entonces mi papá ya pues baja aquí ¿no? y ñaña y está viniendo ya casi ya amaneciendo las 5 de la mañana y en eso dice que él quería saber la hora y justo por ahí pasa un señor ya de edad pero alto blanco canoso pero bien alterno ya y entonces pregunta la hora pues mi papá no señor bueno ya podría decir la hora claro el señor tal le dijo normal la hora ya son las 5 y tanto gracias y se fue de frente mi papá no secó voltea y ahí el doctor Anthony lo que vio ¿qué vio? esa persona ese señor era todo humano pero tenía las patas de águila y una cola ¿qué? patas de águila y una cola alucinante es alucinante ahora uno diría bueno como son músicos están saliendo de la fiesta y están con sus copitas ¿podría ser eso? no no porque no nada que ver a mi papá le gusta que la orquesta no nadie tome todos se dicen a su trabajo y peor mi papá no ni siquiera toma él se dedica a María que salga bien el trabajo claro entienden dime una cosa Grecia ¿por casualidad tu papá está cerca al teléfono ahorita? no ahorita él se iba a tocar y ya está ahora dime una cosa esto que vieron a este hombre alto blanco alterno con patas de águila y cola ¿dónde lo vieron exactamente? aquí en Ñaña pues casi ya llevando para mi casa en la misma recta en la misma avenida por ahí ¿y qué pasó? o sea ¿lo vieron? ¿y qué pasó? y yo pues mi papá se quedó así inmóvil pues con el miedo te paralizas y no puedes hablar pero no puedes no puedes y a medida que pasó la hora el señor se fue alejando ya pues nos contó el siguiente día ya que alucinante ¿no puede contar lo que vio mi hermano también así rapidito no me ha tocado ya rapidito cuéntalo cuéntalo sí 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 bueno mi hermano también se va a tocar y un día me contó que desde la ventana de su cuarto o sea acá está la ventana y afuera hay un árbol leído ya y entonces dice que un día el vio de lejos siempre dormido se paró a asomarse la ventana vio a tres gatos negros pero dos gatos negros estaban parados como humanos y al tercer gato le estaban cargando así tipo muerto ah no te creo sí entonces mi hermano pues le asusta y cuando tiró la piedra los gatos ya se volvieron a la normalidad y se fueron corriendo los tres que alucinante bueno mira dos cosas ¿no? con respecto a la primera historia que tú has contado de este extraño caballero con patas de águila meise ¿no? sí este nosotros hemos recibido a lo largo de estos dos años y pico de programa historias referencias de lo en primer lugar de los famosos hombres con pie de gallina yo creo que tiene que ver con lo que tú estás diciendo que han visto en 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 el triunfo ¿no? después con el el tema los hombres de pata de gallo las mujeres de pata de cabra hubo ese famoso caso que hubo una psicosis colectiva no sé acá otra vez ¿cómo? ¿cómo? ahí está Willy ahí está esos son los hijitos son los hijitos los los no hay nada que hacer que los efectos especiales de este programa son sensacionales Es un programa para ver con lentes 3D. Pero bueno, o sea, hay historias con respeto y yo creo que algo hay de verdad en todo lo que tú nos estás diciendo. Yo no digo que no. Y con respecto a lo de los gatos, también hay muchas historias de la famosa procesión de gatos, ¿no? De que siempre hay gatos que cargan a un tercero. Qué alucinante. Bueno, Grecia, muchas gracias, mi querida Grecia. No, doctor Che, gracias a ellos por escucharnos y a su programa, que es lo máximo. Ah, qué bueno que hayan sacado un programa como este, que dure para siempre. De igual manera para ti, Grecia. Y a ver si en unos días, pues, escuchamos la música de lo que hace tu papá. A mí me encanta la cumbia bonochirana. Un fuerte abrazo. Sí, sí, más bien, este es un buen grande para usted y también un saludo grande para Germán. Un abrazo también. Ya, ok, ahorita se lo doy. Una llamada más. En cambio, en el equipo nacional sale Alejandro, el perrito, y entra Willy, el famoso Willy. Ahí está. Ahí está el gato cargando a sus compañeros. Una llamada, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te va Augusto? Soledad de San Juan de Miraflores. Hola, Soledad. Cuéntanos, por favor. Bueno, primero, soy asido oyente de ustedes. Me gusta escucharla mucho. Muchas gracias, Soledad. Muchas veces la escuchamos con mis hijos, pero... Ya. Ahora, hay algo que quiero contarles desde hace tiempo, ¿no? Porque ahí también yo la vengo escuchando. ¿Cómo fue? Cuéntanos. En... hace... será, pues, mirar, yo voy a tener 50 años, cuando tenía 10 años sería y en Huancayo, porque nosotros somos de Huancayo. ¿De qué parte de Huancayo? De ahí, de Huancayo, del Cerrito de la Libertad. Ah, el Cerrito de la Libertad. Sí, entonces, mire, este... era el mes de mayo, a fines de mayo. ¿Ya? Y en esa época, pues, el cielo de Huancayo está bien aparente, ¿no? Sí, 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 sí. Y un cuajado de estrellas. Entonces, nosotros salimos a deshojar, porque habíamos ya la cosecha del maíz, ¿no? Ah, ok, perfecto. Entonces, era una noche de luna llena, pues... Luna llena. Éramos como 12 personas que estábamos ahí en ese afán, ¿no? Luna llena en el Valle del Mantaro. Sí. Entonces, sería, pues, las 11, 12 de la noche, sería. Cuando, de pronto, todos nos quedamos pasmados, porque... Vimos cruzar de oeste a este, como un... Como... ahora podría decir que era como un... como el cometa Halley, ¿no? Ya. Con una cola así, bien... este... ¿Prenunciada? Sí, sí, brillante, ¿no? Ya. Y no pasó así rápido, no pasó. ¿No? Lo vimos y nos quedamos... Es una impresión que hasta ahora no se me quita, ¿no? Siempre quiero comentarlo cuando viajo allá con mis padres y con las personas que hemos estado y hemos visto, ¿no? Ahora, díme una... Se me olvida, no sé. Soledad, ahora dime una cosa. Lo que ustedes vieron, digo yo, podría ser, pues, un meteorito... No sé si un cometa, ¿no? Pero al menos un meteorito, una roca con una cola larga, ¿podría ser eso? No sé, pero no se escuchó, nunca, nunca se escuchó nada. ¿Una noticia? ¿Nadie comentó? No, nada, nada. Qué raro. Ahora, ¿iba rápido? ¿Iba lento? Iba rápido, pero no como... Usted cuenta que la velocidad de los óvnis, así, ¿no? Ok, ok, ok. Así no fue. Ya. Estuvimos ahí, este, un ratito mirándolo, ¿no? Y es algo que nos todos se asustaron y nos fuimos ya a la casa, pues, ¿no? Nos metimos. No, pero yo te digo una cosa, Soledad. La zona de Huancay, el Valle del Mantaro en general, es una zona, bueno, desde la carretera central. Tú sabes, Ticlio, voy a hablar. Pero ya cuando bajas a Jauj, a Mazma, este, y vas al Valle del Mantaro, ¿tú esta zona, sobre todo, tú estás donde, Soledad, en la zona de la montaña Huaytapayana? Sí, sí, por ahí. En Huaytapayana, después en Jauja, por donde está, en la Laguna de Paca. Ahí justamente hay una tormenta en la Laguna de Paca, en este momento vamos escuchando. Y nunca hay en la Laguna de Paca, en la Laguna de Paca nunca hay así, este, es más tranquilo, ¿no? Pero esta zona es así, siempre han visto, este, muchas, en formas de óvnis, ¿no? Así que de repente lo que tuviste para asociarse a eso, ¿no? No lo sé, ¿no? Pero qué interesante. Muchas gracias, Soledad, por tu historia. Fuerte abrazo. Y un saludo, pues, a toda la gente, a todos los paisanos. Toda la gente del Valle del Manoná, de Huancayo, de Jauja, de todas las zonas. El tiempo que no voy por allá, un fuerte abrazo. Torre, torre. Son las 18 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de 23 grados Celsius y ya regresamos con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Aquí regresando, soy Antony Choy y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7. No importa, quiero hacer un agradecimiento especial a todos los viajeros dimensionales, a todos los oyentes que todos los fines de semana, sábado, domingo de 8 a 11 en la noche, nos acompañan ya a través de estos 241 programas que estamos en el aire. Un fuerte abrazo para toda la gente brava y ardiente del Facebook, que siempre nos escribe y colabora. Ya somos más de 7.700 seguidores. En realidad, 6.700 investigadores. Les ayudaron con la ocasión de los barrios altos. Un aplauso para todos ustedes, queridos amigos, y que nos acompañen en las vigilias. O sea, estamos felices con la acogida, con el cariño de la gente. Vamos a, en estos momentos, ya siguiendo en materia, esta noche estamos tratando el tema La Verdad en los Cielos, las revelaciones óvnicas que se nos vienen a escuchar la segunda parte de esta controversial, polémica entrevista que hace el doctor Alfred Webber, uno de los fundadores del movimiento de la exopolítica, a este ex agente de los servicios secretos españoles, según él se presenta, se hace llamar con este pseudónimo John Doe, acerca de los eventos que podrían venir con respecto a las revelaciones ovni en las próximas semanas y meses. Hay que entender que este programa fue del año 2010. Hay que situarnos cronológicamente, 2010. Adelante con la segunda parte de la entrevista. Hace uno o dos días, mi colega Stanley Fulham hizo público que tuvo otro mensaje del Consejo de Ocho, en que dijeron que iba a haber avistamientos la primera semana, o a principios de enero de 2011, en Soremoscú, Rusia, y la semana después de eso, sobre Londres. Y es para acelerar la intervención del sejo en la tierra para limpiar el ambiente. ¿Escuchó algo de la limpieza del ambiente? Sí, sí, es lo que iba a explicarle. A ver, yo sé, según lo que me han dado a entender, y por pruebas también físicas que yo he podido recoger, ahora mismo con el problema, por ejemplo, que hay de los famosos chemtrails, que están ahí ahora mismo en marcha una especie de guerra de clima. Está utilizando tanto el proyecto HAARP como el tema de los chemtrails combinados. No sé si... A ver, en principio yo sé que está vinculado aquí tanto lo que es DARPA a nivel militar, como a nivel científico está involucrado el tema del cambio climático con Bill Gates, como a nivel farmacéutico, también a la hora de hacer experimentos con evades en depende de qué zonas. Pues yo sé que ahora mismo se está llevando algún tipo de... Están contrarrestando lo que se está haciendo a nivel climático. Muchos de los avistamientos de aviones que se están haciendo realmente no son aviones. En algún tipo de tecnología holográfica se está utilizando para esconderlo, pero realmente lo que está haciendo limpieza son aviones sin ventanas, son aviones que delante llevan una especie de líneas negras, que lo que estaríamos hablando es que ellos, el Consejo de Ocho, estaría haciendo algún tipo de limpieza ya, a día de hoy, pero camuflándolo, haciéndonos pensar de que son aviones. Realmente lo que está haciendo la línea. Y eso está ocurriendo ahora. Sí, eso ahora mismo ya está pasando. Sí, y eso es para limpiar los chemtrails, dice. A ver, en principio está contrarrestando un poco... Sí, el tema del polvo inteligente que se está echando, también se está tirando... A ver, según lo que me dieron a entender, es que ahora mismo nos estamos alineando con el centro de la galaxia. ¿Vale? Hay una serie de paquetes de datos que llegan del centro de la galaxia al Sol y del Sol a nosotros. Pues resulta que con los chemtrails se está echando un tipo de sustancia que se llama tiamita, me parece que se llama, que lo que hace es, aparte de secar las nubes, lo que está interfiriendo es en el ADN. Está haciendo que el ADN tenga una separación. No sé si lo que intentan con ese tipo de sustancia es que nosotros no seamos receptores de esas ondas que nos llegan de fuera. Y no seamos capaces de dar el paso que tenemos que dar. Porque de aquí al famoso 2012, eso es una evolución. No es ninguna catástrofe ni es nada. Simplemente es un paso. ¿Vale? Que ahí me lo dejaron claro que ahí habrá una división de la especie. Habrá quien sea capaz de llegar y superarlo, y habrá quien se quede siendo inconsciente de lo que ha pasado. Sí, y o sea que los que están atrás de los chemtrails están tratando de que la humanidad no dé ese paso. Sí, en principio yo creo que nos siguen queriendo tener bajo el zapato del sistema bancario siempre, que realmente son los que están gobernando y dominando los famosos Bilderberg. Pero bueno, que hay gente por encima de ellos. Sí, claro. Y este, en lo que le dijeron en esta programación, ¿se acuerda que dijeron algo de alguna intervención que iban a hacer? Sí, a ver, en principio lo que me dejaron claro es que ya en enero de este año 2010 ya habían decidido hacer una intervención. Que intervención sería gradual, ¿vale? Igual que nosotros normalmente necesitamos que nos programen poco a poco. En el sentido de que primero se van a hacer poco a poco cada vez más visibles, y luego pues me dijeron que de cara al 2012 ya se tenía que tener bastante claro de que ellos estaban aquí. Y para el 2014 me dijeron de que un representante de las Pleiades se haría, bueno, haría una visita a lo que es Naciones Unidas. Y luego de cara, teóricamente al 2015 tenían que empezar con el tema de la limpieza, pero por lo visto esto lo han adelantado. Sí, sí, o sea que hay mucho del mensaje de Stanley Fulham que también... Sí, por lo que he podido leer después, sí, más o menos. ¿Y usted ya había leído el mensaje de Stanley Fulham cuando le pasó esto el 9 de noviembre de 2010? No, yo en principio empecé a investigar después del 14 o el 15, más o menos. Ok, bien. Sí, que en principio no estoy influenciado a lo mejor por lo que pudiera leer de él. Sí, sí. Y ahora que usted tiene esta información, ¿esto ha cambiado su actividad o tiene otro programa de hablarle a la gente como está haciendo hoy o algo? A ver, yo en principio empecé con el tema del blog por un poco pues para empezar a orientar a la gente en cosas un poco más reales, que no las ficticias que nos enseñan con la propaganda que se emite por televisión. Sí. Luego después de todos estos sucesos pues digamos que me he involucrado un poco más y más con la intención de intentar desprogramar a la gente. Realmente que hay mucha gente que es capaz de matar antes de salir del sistema. O sea, sería equivalente al mito de la caverna tan famoso que se comenta, que uno es capaz de antes de ver la luz matar porque no lo saquen. Pero que en principio, bueno, parece que hay mucha gente que está dispuesta a ir abriendo un poco los ojos. Yo por ejemplo he tenido suerte porque he visto mucho de proyectos así, por ejemplo, como los TR-3D. Porque yo he visto directamente algún TR-3D en el suelo. ¿Qué pasa? Que puedo decir que es una cosa que es real, que son aeronaves que son de haberlos sacado con ingeniería inversa directamente, seguramente de platillos. Que según lo que yo tengo entendido, también llevan tecnología de Nikola Tesla, de patentes de Tesla y también serían basados en los primeros desarrollos de ovnis alemanes, de ovnis nazis, del proyecto Brill y el Haunevue. Pero bueno, que luego estaríamos hablando de que se han incorporado cosas modernas y que también lo que me han hecho entender es que si no hubiera habido intervención en todos estos años, no sé, en 60 años hacia atrás, a día de hoy no habría habido la explosión tecnológica que hemos tenido. Sí. Y dígame, cuando usted tuvo esta comunicación interdimensional, más o menos el 9 de noviembre de 2010, ¿usted lo anotó en algún diario o algún papel o algo o no? Hombre, en principio no, más que nada por lo que le comento. Me quedó como cuando alguien, estás teniendo una conversación con alguien y simplemente se te queda grabada en la mente. Sí. Es, no sé, una conversación que yo me voy a acordar de lo que yo hable con usted y no me va a hacer a lo mejor falta apuntarlo porque me voy a acordar. Sí. O sea, realmente no apunté nada porque yo pienso que no me hizo falta apuntarlo. Sí. Porque me quedó bien marcado en la mente. Y le gustaría escribir un resumen ahora y publicarlo en su blog o no? Sí, sí, sin problema, sin problema, miraría. Sí, porque así queda un récord objetivo, ¿no? Para que puedan leer gente. Sí, no, sin problema, sin problema ninguno. Miraré e incluso lo pondré adjuntado a la entrada esta de que grabemos todo lo que es el tema del avistamiento del 24. Ah, bien. A ver, realmente a mí lo que me han, por lo menos lo que me han enseñado en el paquete este de datos que realmente lo importante no somos ni nosotros, es la información que pueda llegar. Claro. Y eso, huir por completo de todo tipo de protagonismos porque esto es una pelea de todos, no es una pelea de nadie en concreto. Ahora, nos tienen, que a mí me hizo gracia algo que yo puedo recordar, que me ha quedado muy, muy marcado, que me dijeron que no entendían cómo teníamos que pagar por vivir en un planeta en el que habíamos nacido. O sea, es algo muy serio. Sí. Y realmente te da a entender demasiadas cosas. ¿Hay algún mensaje que quieres dejar con nuestros audientes? Sí, a ver, en principio solo dar las gracias por, por lo menos, interesarse un poco por el tema. Que tengan los ojos abiertos porque muchas cosas están por pasar. Que realmente no tenemos que esperar de que nadie venga a salvarnos porque todos son intereses. Igual que nosotros tenemos una serie de intereses, ellos tienen los suyos propios. Tenemos que tratarlos de igual a igual y no caer en los fallos del pasado de adorar a nadie. O sea, eso es así. Bueno, esta es la segunda parte de la entrevista que sostuvo el doctor Alfred Webre, que es el fundador, uno de los fundadores del movimiento de la exopolítica a nivel mundial. Con este puesto ex miembro del Servicio de Seguridad, Servicio de Secretos Español, ¿no? Hay muchas afirmaciones muy, muy interesantes. Algunas son bastante polémicas, bueno, controversiales. Pero que de una manera, escuchándolo todo en conjunto, como que tiene cierto sentido y que corresponde a muchas cosas que están sucediendo a nivel mundial, ¿no? Eso es, en todo caso, eso se lo dejo al criterio de ustedes, queridos viajeros. Cada uno sacó sus propias conclusiones, dice que esta es verdad, esta es mentira. Simplemente, nosotros hemos dado esta información justamente por eso, un sentido periodístico e informativo. ¿Vendrán mayores avistamientos? ¿Qué es lo que se viene en las primeras semanas? ¿Por fin las élites mundiales se atreverán a decir la verdad con respecto al fenómeno OVNI? Yo creo que ya no se puede callar, digamos, esta información, ¿no? Es curioso, sería interesante que algunos de las listas que están participando en la campaña presidencial pudiesen tener la posibilidad en sus petitorios o en sus planes de gobierno hablar acerca de que se desclasifique toda la información que hay por parte de los estamentos, ya sea militares o de gobiernos, ya sea instituciones como CORPA, como la de DGAC o las mismas Fuerzas Armadas, ¿no? En primer lugar, la Fuerza Aérea Peruana, la Marina, el Ejército, las fuerzas policiales, de abrir todo ese bagaje de información que en privado nos lo dicen. A nosotros en privado, miembros de las Fuerzas Armadas, policía, funcionarios de gobierno, nos hablan de sus encuentros con avistamientos OVNI, nos hablan de encuentros con seres que evidentemente no son de este planeta. En privado nos dicen, pero en público es otra cosa, ¿no? Yo creo que esta información debería, la gente debería enterarse. Yo creo que ya no estamos en la época del año 1938, cuando se dio la guerra de los mundos, esta transmisión radial de un brisoño, Orson Welles, que después sería el gran director de cine, que haría el ciudadano Kane, en la cual esta transmisión de la guerra de los mundos, basada en la novela H, que igual causó pánico, ¿no? Y la gente empezó a creer que en verdad invadían los marcianos. Yo creo que estos tiempos ya pasaron. Después de tanta película, de este ablandamiento cerebral o este acostumbramiento al tema, yo creo que ya muy poca gente se espantaría con esto. Yo creo que más bien haría mucho bien a la humanidad enterarse de esta realidad, ¿no? Que a través de los testimonios en privado, repito, y de investigaciones y tantas pruebas, descontando naturalmente aquellas falsas o aquellos eventos que salen en internet y que son pues fakes o falsos, descontando todo eso, hay un baja información importante. Yo creo que nos daría la verdadera posición que tenemos en el universo. ¿No es cierto? Que somos una de las tantas civilizaciones inteligentes, y a una de ellas quizás la menos inteligente de esta parte del universo. Son las 10 y 37 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Una temperatura de 30 y... No, ¿cuántos? 23 grados Celsius. Vamos con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Nicho, y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa, 10 y 7 de la noche. Esta noche estamos tratando el tema de la verdad y los cielos, las revelaciones ovni que se nos vienen. ¿Es cierto que los avistamientos están creciendo a nivel mundial? Si nos atenemos a la información que recibimos por internet, a través de los diferentes videos que cuelga la gente, o en diferentes partes del mundo, pareciera que sí. Pero por ejemplo, hoy en la mañana leí un aporte de uno de nuestros viajeros dimensionales, ese aporte que fue entregado en el cuento del Facebook, Anthony Choy, en que nos decía, doctor Choy, el video de Jerusalén es falso. El video que salió, que estaba corriendo estas últimas semanas, espectacular, además, ¿no? Se veía el temple de Jerusalén, capital de Israel, en que se vio un ovni que iba bajando lentamente, y después pasaron varios videos de ese tipo, colgados todos en YouTube, de diferentes, supuestamente, diferentes turistas, que habían grabado en videos de diferentes ángulos, lo mismo. Bueno, en la mañana un oyente nos dio un link en el cual nos situaba a una página web que nos decía que esto había sido un fraude, había sido una animación 3D, y nos daba las razones, ¿ah? Y sí, o sea, uno veía las razones técnicas de cómo habían hecho estos videos, y la verdad que era, pues, al parecer, aparentemente, los ovnis estos que se han estado viendo sobre Israel, han sido falsos, pero no se habla lo mismo con respecto a lo de Moscú, que salió en Nueva York, etcétera. No se ha sido hasta ahora. Y eso coincide con afirmaciones que hace 30 días se habían dicho diferentes contactados, entre comillas, ¿no es cierto? Stanley Furhan en Canadá, y este señor que se oculta con el pseudónimo John Doe, que dijeron, tal día va a aparecer ovni, tal sitio, y aparecieron, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se viene? Es una cosa muy interesante. Vamos a escuchar una llamada, a lo buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? Conquito Augusto. Con José. José, ¿dónde me llamas? Ah, de Callao. Cuéntanos, José. Una vez, no sé por qué, a veces se te aparecen las presencias paranormales. Me lo voy a decir una. A ver. Habíamos ido con mis dos amigos, yo y mis dos amigos, a una casa, estábamos ahí, como éramos chubos, y ahora nos metimos ahí a curiosear. ¿A una casa? Una casa. ¿Una casa así? Está en Ventanilla. Ah, Ventanilla. Una casa abandonada que estaba en una loma. Ya, entonces entramos, miramos, y en eso mi amigo sale volando, corriendo, ¿sale? ¿Qué pasó? Me dice, ¿qué ha pasado? No, dice, ha rechinado algo y me han tirado una caja de madera en la espalda, me dice. No, te f***. Y entonces, vamos, digo, ahí vamos a ver, amigo. Ya. Entonces, estamos, ¿no? ¿Qué hora eran, este, José? Eso era la tardecita nomás, eso de las seis ya estaba oscureciendo. La tarde, esa hora es pesada. Bueno, ahí, cuenta, cuenta, cuenta. Entonces, vamos a entrar, llegué. ¿Y? Y en eso le ha estornado la puerta. Croc, se cierra. Y yo dije, oye, oye, cuidado, de repente ese señor que está viviendo, le digo. Claro. No, si no hay nadie, está acá hace tiempo que no viene nadie. A ver, yo me metí una casa ocupada, pero tampoco. Y entonces, no veo, digo. Que si no es una cosa esa, ya. De repente ese señor, vamos, así, te digo. Entonces, te digo, estamos corriendo, estamos corriendo. Ya. Ya, pues, nos fuimos asustados, después ya no quisimos volver por ahí, ni para pasar nada. Lógico. O sea, cuando usted trató, la puerta se abrió. Sí. No, o sea, la puerta estaba abierta. Mi amigo había salido volando la puerta, la puerta se quedó abierta. Y en eso queríamos entrar para ver qué había sucedido. Y la puerta se nos cierran hasta la cara. Y el cajón que le tiraron en la espalda a tu amigo. Sí, un cajón de madera. Una casa totalmente vacía. Al siempre se habla de las casas vacías, que son casas que están ocupadas. Después del otro año, Antonichoy, una sí que me... No, no me pasó nada. Yo pasé a eso de las 7 de la noche por un cementerio. Ya. Y no me pasó nada. Yo no he visto nada, pero... Ya. Dice que sí que sí que he descargado y no me ha pasado nada. A las 7 de la noche he pasado por un cementerio. ¿Y en el cementerio? Yo solo he pasado por un cementerio, Santa Rosa era. ¿De dónde? De acá que queda en este... ¿Ventanía? Sí, no, antes de llegar a ventanía, por Pistanova. Obras. Ya, ya, sí, sí, conozco. He pasado yo de noche y no me ha pasado nada. Sí, pues, hay una pregunta que te lo hago a ti, José. Si a ti te quieran a... Una pregunta, mira, que te hago. Si a ti te quieran a escoger, para pasar la noche, entre un cementerio y una iglesia, ¿dónde pasarías tú la noche? La iglesia. La iglesia, ¿no es cierto? Sí. Ya, porque la iglesia, ¿no es cierto? Eso es algo... Luego también una... Bueno, pero antes que te digas, ahí me han dicho de que donde más penarían, supuestamente, es una iglesia, porque el cementerio es un camposanto y en la iglesia van todas las almas a pedir perdón. No sé, así me han dicho, ¿no? Nunca he hecho la experiencia tampoco, ¿no? Pero bueno, ¿qué me estás contando, José? Después de una vez subí a un cerro grande, alto, ¿no? Ya. Yo bajo de noche y no me acuerdo de esa historia, yo no me acordaba. Ya. Pero mi abuelita me decía, oye, ¿por qué vas de noche al cerro? Me dice, una vez tú viniste llorando, me dice, de noche. Ya. Dice que había visto una señora que se estaba quemando su casa, me dice. Y yo no me acordaba, señor Donichoy, mi abuela, me dice, eso fue hace tiempo, me dijo, tú venías del cerro llorando, me diciendo que una señora se estaba quemando su casa. Ah, ya. Y me estaba diciendo, pobrecita, se quema, se quema. Ya. Y había venido corriendo llorando, me está diciendo. Ajá. ¿Y eso pasó en ese cerro que subiste? Sí, sí. Y después, ese es para el lado de la carretera, ese cerro, entonces, después también subí a otro cerro y, claro, yo subo normal, no pasa nada, yo subo a ver a, como quien se va para, este, para Cobombas, así. Ajá. Subo. Sí. Y estoy subiendo el cerro normal y cuando llego a la punta, ya me empiezo a marear. Ya. Y no es nada, porque yo también he subido a varias, así, varias lomas, en agocitos, empinados, altos, y no me ha pasado nada, pero. Ahí te mareabas. Ahí me ha chocao a algo, no sé, a alma, espíritu. Todo el aire. A aire, no sé, pero la cosa es que empecé a estar así desubicado, medio mareado, bajando el cerro con fiebre, bastante fiebre, así. Sí, bueno, José, bueno, para los chicos, para ejercicio, suban y bajen cerros, pero eso sí no se mareen. Gracias, José. Una llamada, a las buenas noches. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Ya. Ahora sí. Hola, sí, doctor Choy. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con Lucy. Lucy, ¿a dónde nos llamas? Con Isidro. Cuéntanos, Lucy. A ver, necesito su opinión urgentemente. Sí, porque tu opinión importa. Sí, no, la de usted. Sí, la tuya, claro, la mía, perdón. Sí, mire, se ha dado cuenta que el decreto de urgencia número 1, salen 30 ítems de territorio peruano para concesionar, pero en el decreto de urgencia que le sigue el 002 es una modificatoria del 001, y resulta que los ítems a concesionar son 33. Ah, sí. Por favor, ¿los ha leído? No, no he leído ni el decreto 001, ni el 002, ni sus complementarias. No, no, no hay complementarias. Ah, ya, ok. No, la verdad es que no lo he leído, pero sí 33. 33 son territorio peruano que se va a concesionar. Ajá. Entre ellas está el frontón y... Claro, son, claro, son... Dentro del paquete de las últimas leyes que han salido y que algunos han cuestionado, dentro de todas estas zonas o territorios que van a entrar a concesión, ¿son 33? No, el 001, que es el original, son 30. Ok. Después lo modifican con el 2 y resultan 33 ítems a concesionar. Un poco tú mencionas eso, Lucy, relacionándolo con el número 33, nuevamente, ¿no? Así es. Sí, pero bueno, sí, o sea, hay muchas cosas que ocurren con el número 33. El día que nosotros fuimos a hacer investigación en el Cerro de los Barrios Altos, te lo juro, Lucia, más o menos hemos grabado un 7 u 8 mototaxis que nos... Para llegar hasta allá, que tienen la placa 33. No, que era la línea 33. No, eran cada uno diferentes, placas al azar. Y entonces es una cosa buena. Nuevamente el número 33. Doctor Choi, pero en este caso está en juego el destino del Perú. Por eso... Ah, tú vas por ese lado. Ya, ya, entiende, entiendo. ¿Cuál era tu preocupación? Sí, pues, son, digamos, eso muy aparte que es el número 33 y toda esta coincidencia numérica, se ha cuestionado mucho este tema de las concesiones y qué hay detrás de todo eso, si ahí está amañado, si hay intereses, digamos, políticos o económicos detrás de eso, ¿no? Sí, pues, un tema muy peleagudo que, lamentablemente, me escapa al enfoque de nuestro programa, pero sí, cómo no. Vamos a tratar de profundizarlo, ¿ah? Una llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches, doctor Choi. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo gusto? Con Geraldine. Siempre le escriban en Facebook. ¿Geraldine? Geraldine Conteras, claro. Ah, ¿cómo estás, Geraldine? ¿Cómo estás, querida amiga? Tú eres una de las que más escriben en Facebook, ¿ah? Claro, siempre estoy ahí, yo estoy en su programa. Ok. Sí, saludo para toda la gente de Facebook, por favor, no se olviden de nosotros. De todas maneras, esta noche le mencioné dos veces a gente de Brava y Ardiente Elfego, ah, no, con nombre propio, no, porque imagínate, siempre me olvido de alguien y después me están diciendo por qué me olvido. Claro, gracias a ti, Amando, Jason, Yulito Sorio, Manuel. Manuel, Lucerito. Claro, Lili Espinoza, Patis Carrera. Lucero. Claro, Carlos, Montejo, Capulé. No, ya, y vos, bueno, yo no pasé nada hablando, pero no, yo, un cariño con toda la gente, Brava y Ardiente. Sí, más bien, doctor, hoy, este, hace, hace uno, hace una semana le mandé un mensaje diciendo de que había ido a un tour en la noche, el prefítero maestro. Ah, sí, lo leí. En la cual, sí, en la cual me había tomado una foto en una sección donde están, este, dos primos, que supuestamente se le dice que es Romeo y Julieta porque uno se mató y cosas así, ¿no? Ajá. Y me tomé una foto y al fondo de la foto salen como dos diosestras blancas al costado de dos nichos en una esquina. Ya. Dime una cosa, Géraldín, este, yo, yo recuerdo haber leído tu carta, pero, hasta en memoria, este, ¿me mandaste la foto? Eh, se la iba a mandar, pero no sé cómo mandársela. Nada. La publiqué en el Facebook, todo. Ya, pero mira, hacer lo que en el Facebook siempre reduce la calidad de la foto. Yo te pediría, Géraldín, que se la puede mandar a mi correo electrónico, eh, apúntalo, por favor. Sí, dígame. Ya, ya, omniperu333 arroba yahoo punto com. Ok, doctor. Y ahí me lo mandaste con toda la solución que puedas para poder, este, checarlo, analizarlo, ¿no? Ok, doctor, yo, aparte, este, el día de año nuevo, que estaba por fin de nuevo, bueno, yo vi en el Agustino. Ok. Este, justo al fondo, no me ubico bien, porque estaba en el taxi, no creo que era hacia el norte, y vi pasar como una, como una esfera, o sea, vi pasar así por el cielo. ¿Un esfero? Fue algo impresionante, claro. ¿De qué color este, Géraldín? Era un color así, dorado. Qué raro. ¿No sería que el vidrio del, del carro que se reflejó? No, 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 nada que ver, nada que ver, la línea estaba baja. Ok, 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 qué extraño. Sí. El día de año nuevo, ¿no? Así es. Por Puente Nuevo, o sea, por la, por ahí evitamiento. Claro. Perfecto. Por Puente Nuevo como para pasar a Chimú. Claro, sí, 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 conozco la línea. Y la zona no funciona así, siempre por abajo, son así cosas raras, se ven así, esferas, cositas así de colores. ¿Y es por ahí, Géraldín? Claro. Ok, bueno, definitivamente, esa zona siempre me han dado reporte acerca de la presencia de luz, de esfera, de resplandores, de flashes, siempre, siempre, toda esa zona de Banchimú, y bueno, justamente, casualidad, ahí está de mí, los cerros de Campoy, yéndose hacia allá, pues, hacia Comas, qué sé yo, ¿no? Pero siempre se viste por ese lado. Ok, Géraldín, bueno, muchas gracias por haber entrado. Bueno, tú ya, tú escribas el Facebook, ya entró tu llamada al programa, y bueno. Sí, 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 por favor, no se olviden los del Facebook, ¿ah? Jamás me olvido, ¿ah? Ok, un besote, doctor Choi. Ok, no me alegra. Hasta pronto, hasta pronto, bye, bye. Bye, cuídate, son las 10 y 52 de la noche en Lima, Ciudad Capital, tengo una temperatura de 23 grados Celsius, y regresamos rapidito con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Nicho, y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Queridos amigos, queremos anunciar ya algunos programas que se nos vienen, vamos a hacer la primera investigación paranormal del 2011, cuando con el equipo Proyecto 33 vamos a ir al Castillo Unanue, en Cañete, un poco basados en la información que hemos recibido, de frente a que hay constantes reportes de actividad paranormal en ese castillo, la fotografía que nos mandó Elizabeth Terrones, su vertebrosa para Elizabeth, tomó justo a un extraño personaje de raza negra que estaba en un sitio que no debería estar, una fotografía interesante, el Castillo Unanue, vamos a hacer eso. Vamos a hacer un programa muy, muy interesante para el Día de los Enamorados, un día antes, el domingo 13, acerca de el amor, las almas gemelas, el amor a través de los siglos, la reencarnación. Un tema muy interesante basado en una regresión, y no se decía que yo realicé hace unos ocho meses a una chica que tenía un problema de persecución de una entidad, un fantasma, una entidad, y lo que descubrimos de la regresión fue algo absolutamente hombroso. No se pierdan este programa que vamos a realizar, el amor más allá de los siglos. Muy interesante esa regresión que hicimos de esta chica. También se nos viene la tercera vigilia ovni, que estamos coordinando, estamos apuntando para acá, pero digamos, vamos pronto a tenerle, con la debil pasión, para que ustedes preparen sus carpas y su bolso de dormir, toda la información. También estamos en una investigación en una casa, en La Victoria, de que pasan eventos paranormales, pero eventos paranormales muy extraños, todos centrados en un rostro que aparece de repente, y mucha gente lo ha visto, este programa se va a llamar La Cara. Y bueno, estamos coordinando la posibilidad, estamos corriendo, las medidas técnicas, todo, de hacer una transmisión desde el Cusco, ¿no? Desde el ombligo del mundo, de repente una vigilia ovni, estamos coordinando eso, así que no se pierdan todos los problemas que se vienen de viaje a otra dimensión. Una edad, hola, buenas noches. Hola, hola. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches, ¿con qué tengo el gusto? Sí, es Marisa. Me parece muy interesante esa llamada que han hecho sobre los 30. Sí, sí, Marisa. Y bueno, yo pienso que tiene una explicación, porque el Partido Aparista fue fundado por un mazón, y ahí de la Torre fue el grado 33, y para ellos el número 33 es Cábala Negra. Usted ha visto que hay muchas teorías que dicen que los mazones adoran al diablo, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Y yo creo que sería interesante que hable en un programa de los mazones, que es algo misterioso, que ha escrito también un nuevo libro, el que escribió el Código de Avinci, ¿no? Ah, ya, claro, claro. Dan Brown. Sí, Dan Brown, y es muy interesante, porque parece que es como una loje... las lojes secretas también son algo de misterio, ¿no? Sí, claro que sí, Marisa. Pero, bueno, de repente no nos escuchaste todavía. Nosotros tuvimos aquí en cabina a el máximo dirigente de los mazones en el Perú, ¿no? Y nos dio mucha información, habló acá, bueno, de acuerdo a su opción, a su criterio, desmintió muchas cosas. Lo que sí recalcó es que en el proceso de la independencia peruana fue hecho por mazones, el proceso de la independencia norteamericana fue hecho por mazones, el proceso de la revolución francesa fue hecho por mazones, ¿hasta qué punto, no? El papel de la logia mazónica de estar en sitios, en momentos claves de la historia, ¿no? Y sí, ¿cómo no? No sabía lo que tú me comentabas, ¿no? Que Víctor Raúl Leyela Torre fue mazón, grado 33. Sí, grado 33 todavía. Qué interesante, ¿eh? Es de ahí cuando salen todos los secretos, porque hay información que ellos tienen oculta y hay cosas que solamente están autorizadas a revelar, y eso es lo que sabemos, pero los que han salido grado 33, ahí cuentan que el grado 33 se adoran a Lucifer. A Lucifer, qué interesante. Bueno, ok, es un tema, mira, lo vamos a repetir, cómo no, a tu pedido, y lo vamos a agendar. Gracias, doctor. Ok, Marisa, un fuerte abrazo. Otra llamada, 22, 0575, 22, 0580, 22, 0711. ¿Qué hacemos? La hora. Ya, la hora es la hora en Radio Capital. Magnesol, el sol de tu salud, da la hora. Bueno, queridos amigos, llegó el momento de anunciar el programa que tenemos el día de mañana. Yo sé que va a ser un programa impactante. De eso estoy totalmente seguro. Adelante con la promo. Testimonios de la vida real, de mujeres que fueron atacadas por seres invisibles, hombres violentados, por entidades demoniadas. ¿Qué pasa? ¿Cuando el juego de seducción viene del más allá? Este domingo, 8 de la noche, en Cogos y Sucubos, existen demonios violadores en viaje a otra dimensión. Con el doctor Antoni Choi, por Radio Capital 96.7. ¿Tu opinión importa? Sí, 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 el día de mañana vamos a tener el tema Incubo y Sucubos. Sí, después del programa vamos a ir a loba oba. Este, Incubo y Sucubos, existen demonios violadores. Es un tema que nosotros hace, en el 2009, principio del 2009, hicimos un programa al respecto sobre este tema. Y yo creo que era necesario volverlo a tratar porque alguna de las historias, de las llamadas telefónicas, de los comentarios que nos escriben, tratan sobre este tema. De mujeres, testimonios de la vida real de mujeres que fueron atacadas por seres invisibles. Hombres que han sido aparentemente violentados por entidades demoníacas. Esto relacionado con el tema sexual, digamos. No existen estas entidades que hacen este tipo de ataques de seducción. El día de mañana tendremos testimonios de la vida real de personas que han sufrido en carne propia este tipo de actividad paranormal que creo que dentro del bagaje de actividad paranormal sería una de las más terribles, ¿no? Imagínense tener un ataque de este tipo. Así que no se pierdan el día de mañana. Y se lo está gritando porque quieren o no quieren, ¿cómo es la cosa? Cinco insucubos, existen demonios violadores. Este es el programa del día de mañana, así que no se lo pierdan. Ahora sí, mi querido Willy, las noticias. Hola, estudiantes dichos, y este es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Bueno, queridos amigos, estamos entrando ya a la parte final de nuestro programa. Se nos queda en el tintero muchísima, muchísima información, cartas. Esta semana hemos tenido comentarios muy, muy interesantes con respecto a experiencias paranormales y todo eso, ¿no? Bueno, lamentablemente quería comentarnos algunos de ellos, que algunos inclusive merecerían hacer una investigación. Que la vamos a hacer, ¿cómo no? Con respecto al tema de abducciones, nos ha llegado una carta sumamente interesante de un grupo de personas que han tenido una experiencia en conjunto en las alturas de la Sierra de Sayán. Todo apunta a que han tenido una experiencia de abducción. O sea, si es verdad lo que ellos nos están contando y me han dado acá correo electrónico, teléfono y DNI, estamos ante un caso muy interesante de secuestro extraterrestre, ¿no? De personas profesionales, más o menos unos 4 o 5 personas, que se parece mucho a un caso que yo investigué hace 6 años, más o menos, el que ocurrió en las minas que están en Toquepala, Coajones, ¿no? Muy, muy, muy parecido. Así que estos casos, agradezco profundamente a toda la gente que nos está escribiendo, darnos información y que, bueno, el día de mañana de repente vamos a comentarlo con mayor incidencia. También queremos agradecer a toda la gente que nos está escribiendo al blog de Viaje a otra Dimensión, capital.com.p. Escríbanos cómo nos acaba de escribir José. Nos dice, hola, ¿alguno de ustedes me puede decir dónde puedo encontrar los audios antiguos del programa? Los estoy buscando como loco y no logro encontrarlo. Me pasa el link, si lo encuentras, gracias. Bueno, José, sabemos que hay 13, 14 personas que están colgando nuestros programas, pero hay dos, tú entras justamente al blog de Viaje a otra Dimensión, capital.com.p y vas a encontrar ahí unas direcciones que nos dan a nosotros. Hay un blog que se llama viajerosdimensionales.blogspot.com. Ahí puedes encontrar los programas antiguos. También puedes encontrarlo en YouTube. Si pones, no tengo idea exactamente, si pones en el buscador, pones Viaje a otra Dimensión, Radio Capital, ahí están colgando también todos los programas. Así que, vamos a ver acá, nos dicen, nos escriben también, vamos a ver, he visto varias personas, dice, a ver, a ver, a ver, dice, Shanti nos escribe, Hola, soy un chico de 17 años, me gustaría contactar con alguien que le interese el tema de lo sobrenatural porque he tenido muchas experiencias y aparte practico meditación y estados alterados de conciencia, experiencias fuera del cuerpo. Bueno, en realidad, el tema de los viajes astrales, ¿no es cierto? Nos dice, bueno, Juan nos escribe, Dr. Choi, ¿qué tanta relación puede existir entre el contacto extraterrestre y el desarrollo que hemos tenido en la tecnología? Justo lo estamos hablando ahora, ¿no? Los últimos 50 años la tecnología ha dado pasos gigantescos para la mente con el fenómeno OVNI a mediados del siglo XX, ya que antes de los 50 la tecnología era tan arcaica para visionar un adelanto como el que vivimos ahora. Ahora, saludos del RIMAC. Bueno, muchas gracias, querido Juan. En realidad, sí, pues, ha crecido de manera geométrica el desarrollo tecnológico, ¿no? Y inclusive hay un libro que se llama El Día Después de Roswell, que menciona acerca de la posibilidad que muchos de los datos tecnológicos tengan que ver con la ingeniería en reversa que han realizado con respecto a algunos OVNIs que hayan supuestamente caído, ¿no? Es un tema controversial, pero da mucho que pensar, ¿no? ¿De dónde ha salido tanta tecnología? ¿Y a todos en mérito exclusivo al progreso humano? Bueno, queridos amigos, ya me estoy despidiendo, también me voy despidiendo de toda la gente del Facebook, vuelvo a reiterar, porque esta noche no voy a mencionar el nombre, los nombres, porque no quiero olvidarme y decirles que de todos y cada uno de ustedes, mi profundo respeto, mi profundo cariño por tener una cuenta en el Facebook tan respetuosa, a veces ha habido ataques, pero que se han ido rápidamente, a toda la gente que colabora con nosotros y que nos ayuda en las investigaciones. Yo siempre digo, no soy un investigador, somos 7700 investigadores que estamos al tanto de lo que ocurre inclusive en el cielo y cualquier cosa que sale en internet inmediatamente lo conversamos, lo discutimos y aportan datos e información. Una madurez excepcional de todos los que están enteras, la cuenta del Facebook, las conversaciones, las discusiones que se dan importantes e increíbles en la cuenta de Anthony Choi, página oficial. Bueno, queridos amigos, me despido hasta el día de mañana, solo hasta el día de mañana. ¿Con qué canción nos despedimos, mi querido Willy? Este ángel, ¿no? Y la cantante se llama Sarah McLachlan, es una canción muy bonita de la película Ciudad de Ángeles, justamente, y esta película es Ángel, me parece, ¿no? Y con esta canción nos despedimos, es una canción muy dulce, muy espiritual, muy hermosa, para que las acompañe esta noche, y esta noche es sábado, ¿no es cierto?, hasta el día de mañana. Como siempre les digo, expandan sus conciencias, abran sus corazones, y no se olviden, vigilen el cielo, vigilen el cielo, vigilen el cielo. Ángel de Sarah McLachlan, que los acompañe esta noche, y los llene de bendiciones. Hasta el día de mañana. Muy buenas noches. Usted ha escuchado, en Radio Capital, viaje a otra dimensión. Nos volveremos a encontrar, mañana domingo, a las 8 de la noche.